de investigación del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño con una ponente como la doctora Mariana Osuna Castañeda, a quien le agradecemos enormemente que haya aceptado la invitación de la Jefatura del Departamento. Muchas gracias Mariana por estar en este seminario con nosotros. Estoy segura que va a ser una actividad altamente enriquecedora para nuestro departamento y también para la división. También quiero dar la bienvenida a los colegas que nos acompañan, tanto de la Escuela de Diseño del INBA como de la Universidad Lasalle. Muchas gracias, bienvenidos a la universidad. Muchas gracias por acompañarnos en el seminario. Y pues bueno, nada más, me da mucho gusto que recién iniciadas las labores de este segundo semestre del 2022 podamos tener un seminario tan importante como este. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias Mariana. Bienvenida nuevamente a la One Prajimal. Y pues nada, deseo que estos tres días de seminario sean muy enriquecedores para todos y todas nosotras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le voy a ceder la palabra Mariana para que podamos comentar y también Mariana, para quienes no te conocen, quizá una breve presentación, pero de antemano les agradezco mucho y te agradezco mucho Mariana el apoyo que nos brindas con la impartición de este seminario. Adelante. Bien, buenos días. ¿Escuchan los compañeros de Zoom? ¿Escuchan? Sí, ah, perfectamente. Bien, estamos en una modalidad de eco, no me estoy escuchando, bien, yo soy doctora en literatura, de ahí que el seminario se titulara Humanidades y Diseño, espero que resulte de su interés y sobre todo de su aprovechamiento, y en esta modalidad del seminario lo interesante es establecer la conversación, el intercambio, a partir de una serie de conceptos que desde las humanidades me parece que pueden ser muy productivos para el diseño debido a básicamente la circunstancia en la que nos encontramos en este momento, no solamente hablo de la pandemia, sino pues de nuestra circunstancia de crisis global, una crisis en términos ecológicos, sociales, de recursos, y en los cuales todos los quehaceres humanos, pero sobre todo el quehaceres del diseño, está tramado en todos los niveles de la sociedad occidentalizada. Entonces, las reflexiones que voy a compartir con ustedes, en este momento me voy a permitir compartir pantalla, y para, sí, estamos viendo esta pantallita, ¿no?, que dice algunas meditaciones de las humanidades, ¿no? Bueno, ya, aquí la voy a poner porque de otra manera no me sirve. Bien, entonces, regresemos al principio. Bueno, algunas meditaciones desde la humanidad. Entonces, las meditaciones se hacen, se piensa siempre conversando, la práctica de la reflexión no se puede dar en aislamiento. Entonces, por favor, en cualquier momento, levante la mano, interrumpan, para que abramos el diálogo, la conversación, porque ese es el sentido de un seminario, a diferencia de las clases tradicionales del magistral broadcasting, ¿no?, donde solamente estamos escuchando. Entonces, espero que estas meditaciones del día de hoy, que les voy a pedir algunas tareitas para el día del mañana, que son muy sencillas, no crean que leer algunos tomos. No, 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 es solamente que traigan cosas que ustedes han hecho, soluciones de diseño, para que a partir de objetos reales, de proyectos reales, de soluciones que ustedes hayan intervenido, o hayan testimoniado, podamos precisamente hacer productiva la conversación a partir de objetos reales, ¿no? Entonces, por eso la he titulado así, algunas meditaciones desde las humanidades para el día, ¿no? Entonces, las humanidades, alguien quisiera arrancarse diciendo que sabe que son las humanidades, a ti lo que de Google, que es lo que les viene, ¿alguien? O nos arrancamos, o me sigo arrancando yo, ¿no? ¿Nadie? ¿Javier? A mi modo, o conozco a Javier, entonces Javier va a tener que hablar toda la plaza. Una serie de disciplinas, de componentes de teoría, de manera integral, y donde ciertas disciplinas colaboran, no, es que el desarrollo, no se me interesa. Ok, ciertas disciplinas. ¿Alguien, alguna disciplina humanística? Hola. ¿Alguna? Hola. Ah, muy bien, acá tenemos a la compañera, no sé su nombre, pero díganos. Bueno, me llamo Oslema. ¿No la escuchamos? Estoy, está abierto, está abierto, ¿me oyes? Sí, perfectamente, disculpe, Mera, de mi máquina. Me puedes tutear, soy jovencita. Entonces, entonces, la cuestión sería que yo recurro casi siempre, y no sé hasta qué punto eso es, conveniente. Yo recurro sencillamente a JUM, en el producto oído europeo, y JUM significa, con esta pronunciación inventada por los etimologistas, este, inventada porque así es, y quiere decir tierra, vida, agricultura, grosso modo, como toda explicación. Y a partir de ahí, y voy a ver que sencillamente estamos en humanidades. Todo lo que el humano, como dices tú, reflexiona, medita, hace, vive, etcétera. Es decir, es un instrumento enormemente amplio, el de JUM. ¿Sí? No, no se quita a nadie. Todo, persona que respira es JUM. Ni siquiera toquemos aún lo social, que viene después, en la invención investigativa, ni, ni lo, ni lo cultural. Sencillamente, una pequeña chispita de JUM. Gracias. Es tú, me dijo, precisamente, me gustaría poner a las humanidades como un horizonte, un horizonte en el cual está la filosofía, en términos de reflexión, la historia y las letras, ampliamente pensando las letras, en términos de lengua, lengua, lenguaje, instrumento, para precisamente expresar. Entonces, estas tres son unas disciplinas que son antropológicamente universales. Es decir, todos los pueblos, las comunidades, las humanas, en todo momento, han reflexionado, han hecho un registro de sí mismos, han contado la historia de sí, a historiar, y lo han hecho utilizando un instrumento sofisticado de la lengua. Este instrumento, en este sentido, no quiere decir comunicación solamente, sino un instrumento que permita con el paso del tiempo que la historia que se cuenta, que la reflexión que se hace, pueda ser enseñada, registrada, debatida, a lo largo de mí. la lengua de la historia es una artística. En occidente se le llama liberación, pero todos los pueblos tienen el mismo, y en ellos precisamente están las historias y están las reflexiones. Estas tres disciplinas pueden pensarse más bien como actividades, y digo horizonte, ¿por qué? porque son formas de conocer que al mismo tiempo que nos ayudan a conocer, modifican nuestras formas de conocer. Entonces, no solamente son instrumentos, sino que además le dan forma a aquello que conocemos. Entonces, un amanecer, un amanecer, la reflexión griega, la reflexión tolteca, la reflexión inca, la reflexión de los pueblos africanos, ¿por qué amanece? ¿por qué sale esta bola que ilumina tatá? Aquí ya tenemos una reflexión. Sí, sí, y nos damos cuenta de que esto pasa con un ritmo, entonces podemos hacer una historia, ¿no? Pero decidimos contar un mito de un dios que tiene un carruaje de fuego, y que todos los días sale con su carruaje de fuego, por ejemplo. Y entonces, nos damos cuenta de que del amanecer como fenómeno al mito del amanecer hay una diferencia. Lo que ha hecho el mito, lo que ha hecho la lengua ha sido darle una forma al conocimiento. Entonces, estas tres disciplinas contienen en sí mismas otras disciplinas que va a ser lo que va a suceder en la explosión occidental de la segregación disciplinaria que hoy vivimos los efectos. Hoy los estamos sufriendo, ¿sí? ¿Qué es el diseño sin historia? ¿Qué es la arquitectura sin reflexión? Pues son reproducciones, técnicas, soluciones, pero lo que dan estas tres disciplinas es un horizonte que va a dimensionar cualquier hacer humano. La medicina se requiere una reflexión, hoy está de moda la reflexión ética, bioética en medicina. Acaba de suceder en Estados Unidos un acontecimiento. La Suprema Corte acaba de suprimir el derecho a la vida. Desde una reflexión que no es médica ni legal, sino desde de otra materia. Pero es una reflexión de la bioética. ¿Se debe o no se debe? ¿Por qué? Entonces, cuando entramos a aplicar reflexión en nuestro quehacer, historia de lo que hacemos, y no solo historia de lo que hacemos, sino a historiar un problema. Ejemplo, el problema del agua en la Ciudad de México. Es un problema que tiene una historia. Cuando cualquier disciplina técnica que interviene en la vida cotidiana, como la arquitectura, como el diseño, como la medicina, como la ingeniería, toma el horizonte disciplinar de las humanidades, su forma de conocer camas, se enriquece y toma una dimensión distinta. Se amplía, se abre. Entonces, la filosofía reflexiona sobre qué es lo que sea, qué hace lo que sea, qué es el amanecer, qué hace el amanecer, y se encarga de dar fundamentos de reflexión. Por eso, en la actualidad, en una corriente interesante de la filosofía crítica, pues se dice que la filosofía no es una disciplina, sino una actividad. Y entonces, no se hace filosofía, se filosofa. La filosofía es filosofar. No son los libros de filosofía, es la reflexión en sí. O sea, si ustedes reflexionan lo que están haciendo, preguntándose qué es el diseño, no se van a preguntar en abstracto, sino en términos de en un lugar y en una comunidad precisa. Y aquí ya entra la dimensión de la historia. La historia, finalmente, tiene en su propio que hacer, que es el historiar, fíjense, filosofar, historiar, ¿no? la necesidad de ubicarse en la dimensión del tiempo y el espacio. Y por lo tanto, es geografía también. Una de las disciplinas actuales con mayor cantidad de inter y transdisciplina es la geografía. Geografía en micro, geografía política, geografía social, geografía con perspectiva de género, que lo tenemos ahorita de moda, ¿no? Entonces, dentro de la historia, por supuesto, también está lo social. Es él, la dimensión de lo social es tiempo y espacio. Ajá. Y entonces, la geografía se vuelve pertinente. Fíjense cómo pensar cualquier problema o solución desde el horizonte humanístico le da una dimensión más amplia. Y si en esa dimensión más amplia se vuelven más, mucha gracia, más compleja. las preguntas que nos podemos hacer. Entonces, por ejemplo, en la historia de la humanidad tenemos un texto, solo lo voy a mencionar porque para nuestra situación social y cultural nos dice mucho que, por ejemplo, es la Biblia. La Biblia sería un ejemplo de objeto denso que puede ser visto humanísticamente problemáticamente. Es reflexión, es historia, porque hay una gran cantidad de libros que son históricos o aspiran a ser históricos, ¿sí? Y está escrito, vaciado en un lenguaje específico. Uno de los más importantes ejercicios de la historia bíblica es la genealogía. Y la genealogía es un dispositivo que nos ayuda a preguntarnos por problemas. Hubo un señor en el 19 llamado Nietzsche que tiene la genealogía como un instrumento para pensar cuál es el origen de este problema social. ¿Cuál es el origen de la culpa? Y ahí está Nietzsche, ¿no? Preguntándose por la culpa. Pero luego viene Foucault y tiene un libro que se llama Arqueología del Estado. Otra vez la genealogía como un instrumento. Entonces, si nosotros nos acercamos a este pensamiento del siglo XX a la filosofía crítica, a la sociología, a la historia cultural, a la historia del impreso, y le ponemos el horizonte humanístico, resulta que cada uno de esos problemas, cada uno de estas formas de conocer cobran una dimensión como nos decía la compañera, casi totalizada. Porque todo lo que es humano participa de estas tres actividades. en la Biblia tenemos una dimensión filosófica de reflexión sobre la existencia humana, sobre lo que debe hacer y no debe hacer. No estamos hablando de hacerle propaganda. Podemos usar el Mahabharata, el Ramayana, o los Sutras, o el Bhagavad Gita, o la Torah. es exactamente son estos grandes textos los que nos ayudan a dimensionar cuánto se gana en cualquier disciplina actual cuando utilizamos el horizonte humanístico. Entonces, me gustaría quedarnos en esta sesión al final, si alguien les pregunta, oye, pues, ¿qué aprendiste de la charla esa? Ah, pues que las humanidades son un horizonte. La metáfora me sirve porque no es un lugar sin una perspectiva. ¿Sí? El horizonte no es algo a lo que vamos a llegar. El horizonte está hasta allá. ¿Nos sirve para qué? Para tomar perspectiva de lo que estamos haciendo aquí. Ajá. Bien. Ahora, para pasar a la tercera disciplina, que es las letras la lengua, la retórica, ¿sí? Decíamos que la historia tiene la dimensión de lo social y la dimensión del espacio. En la retórica de lo que estaríamos hablando, en la lengua y su uso sofisticado, sería no de la lengua en su sentido absolutamente instrumental. Ese sentido instrumental es decir, me das la clave de acceso del Zoom y entonces Angélica me la manda por WhatsApp. Punto. En este nivel que se llama locutivo de la lengua, no pasa nada humo, no pasa nada trascendente, no pasa nada en lo que nos estemos jugando, ¿sí? Los simbólicos. ¿Dónde pasa? En el nivel y locutivo de la ley. Ese nivel que es el segundo de los actos de habla es aquel por medio del cual el lenguaje cobra capacidad material. A ver, a ver, ¿cómo? Sí, un día un señor llamado Juan Osuna y una señora llamada Leonor Castañeda llevar un viva a una niña al registro civil y le dijeron ¿y qué quieren hacer? Pues esta es nuestra hija. Ah, muy bien. ¿Y qué nombre le van a poner? Mariana. Ah, perfecto. Y un juez de lo civil registró mi nombre y en ese acto nombrarme ese es un acto y lo que tiene. Antes de que me pusieran el nombre en esa acta me decían Mariana pero es a partir de ese acto lingüístico respaldado por una institución que yo me llamo Mariana ante el Estado mexicano. Antes o después los mismos señores me llevaron con un señor de una sotana y ese señor me echó agüita y dijo se llama Mariana y punto. Así se debaten actos que transforman a la gente. Transforma hay un acto que se llama fundar la ciudad y es un acto lingüístico ritualico. Ajá. Entonces no basta el ritual si no viene acompañado de un acto lingüístico. es cuando cuando yo le digo a alguien los declaro marido y mujer vale nada es un matrimonio de quermés porque yo no soy juez sí pero si fuera jueza a decir los declaro en este momento se para el tiempo algo pasa y todos los que estamos asistiendo ahí participamos de un acto ilocutivo entonces los actos ilocutivos son acciones en el tiempo humano que transforman la dimensión humana. ¿Qué actos son estos? La declaración de guerra por ejemplo. ¿Sí? Es un acto ilocutivo bautizar a alguien inaugurar una casa ponerle nombre a alguien iniciar un curso las palabras que dio Angélica las palabras que dio Cecilia son actos y ilocutivos ¿Qué quieren hacer? Quieren marcar en el tiempo humano algo ¿Sí? Cuando terminen unas horas este seminario diremos gracias nos vemos mañana y ese gracias no es el mismo que cuando yo digo en la calle no gracias no es el mismo ¿De acuerdo? Grosso modo esta teoría de los actos de habla es muy conocida en los estudios lingüísticos del siglo XX se llama así teoría de los actos de habla a quien le interese es muy accesible porque si nos damos cuenta los actos de habla en términos sociales pues es no es lo mismo en ciertas clases en ciertos grupos en ciertas comunidades y se dan cuenta de qué manera este horizonte que serían las humanidades estas tres patas de las humanidades implican que se problematizan una vez que lo metemos en términos de lo social y que les metemos tiempo y que les metemos geografía y ahora les metemos género y les podemos meter raza y les metemos religión y la cosa se va complicando y eso es de lo que se trata en las humanidades de tener más preguntas que necesidad de respuestas por eso es un horizonte también ¿no? Entonces hay una circunstancia con estas tres cosas que son de ida y vuelta entonces hay historia de la filosofía hay historia de ideas hay historia de problemas problemas de la casa de la habitación de la vivienda de la decoración tiene una historia cada problema ¿sí? y también tiene una reflexión entonces también hay filosofía de la historia es decir ¿cómo hacemos la historia de los problemas? Ah pues yo hago la historia del problema de mi barrio preguntándole nomás a mi familia no no pues no no vale por eso necesitamos hacer la reflexión ¿cómo estoy haciendo la historia? por eso he puesto las flechitas de ahí de vuelta en esta diapositiva y bueno hay filosofía de los estudios literarios de lenguaje filosofía de lenguaje se llama ¿sí? pero también hay estudios sobre cómo se escribe la filosofía sobre las formas de lenguaje en el que la filosofía se hace esto ha hecho estallar la filosofía occidental ¿por qué? porque si ustedes van a un curso de filosofía se van a encontrar con que la filosofía que te enseñan las universidades es nada más la alemana del 19 para acá entonces la pregunta es y como nos dijo la compañera todo lo un es humano quiere decir que en todos los pueblos ha habido reflexión pero ha habido reflexión en otras formas que no son la escrita y allí hay un problema porque esas formas de reflexión no solamente son válidas sino que muy probablemente como la forma no es un accidente y ustedes que son diseñadores lo saben la forma de los objetos no es un accidente la forma informa la forma da forma y la forma tiene información por lo tanto como reflexionan los pueblos ágracos como reflexionan los pueblos ideográficos ¿sí? ¿cómo? si reflexionan ah pero no escriben entonces ustedes pueden ir a Chiapas a Oaxaca pero sobre todo a Chiapas con el pueblo Chamula o Tocolaval y pueden hablar por horas de cosas complicadísimas como la muerte la vida el sentido de la vida pero hablando oiga no lo puede escribir no hay otros pueblos los pueblos orientales que significan que pintan lo que pierden y como pierden y eso nos impone un reto en este milenio en este siglo ¿sí? pasar de una tradición provinciana que es la eurocéntrica occidental a la mundial y entonces este horizonte humanista se nutre y se vuelve cada vez más pertinente ante la crisis las crisis crecientes que nuestros proyectos civilizatorios enfrentan entonces hay historia de cómo se dicen las cosas y también hay estudios de cómo se hace historia en términos de tal manera es necesario pensar esto quizás no como un circuito que no me gusta un circuito sino como una espiral todo aquel que está haciendo historia de alguna manera está haciendo una reflexión y tiene que hacerla con una forma de lengua entonces si ustedes saben lo que es una monografía la monografía es un género de la historia y es un género popular todos los niños en este país estudian historia gracias a las monografías mi pregunta es ¿por qué nadie se pone a trabajar en el diseño de las monografías cara? ¿por qué no hay historiadores allí actualizando esos textos? y uno ve cómo escriben los historiadores mexicanos y dicen no mejor no mejor que se ayuden de alguien porque escriben datos y escriben de una manera espatosa entonces fíjense cómo efectivamente la historia es una de las disciplinas humanísticas que se enseña desde la primaria se enseña tan mal que por eso nunca pensamos en términos históricos en este país quienes nos acompañan y estudiaron historia en algún otro país a lo mejor nos pueden decir no yo sé historia de muy buena manera pero aquí en México todo es la monografía y la estampita y la efeméride la efeméride es un tipo de acto y locutivo 13 de septiembre niños héroes y entonces hacemos un montón de cosas el 21 de marzo cuál primavera en México no hay primavera hay el natalicio del benemérito de las Américas y se acabó ¿no? entonces las humanidades son un horizonte tienen estas tres patas filosofía historia y lengua pónganle como quieran por eso he puesto retórica porque quienes saben algo de retórica estamos hablando de esta dimensión quienes saben algo de poética estamos hablando de esta dimensión ¿sí? de historia pero saben de social saben de geografía esta es la dimensión de la que estamos hablando ¿qué requieren estas tres actividades? algo que hoy en día simple y sencillamente es más valioso que los diamantes que los pozos petroleros el ocio para que haya reflexión necesita no solamente haber tiempo el ocio no es solo una dimensión no es tiempo es una dimensión del tiempo para que haya ocio ese tiempo no debe tener hambre no debe tener frío no debe tener miedo ¿se dan cuenta por qué es tan valioso? porque ¿quién tiene tiempo de ocio? no de entretenimiento esa es otra cosa con eso nos han secuestrado el ocio entonces para hacer una reflexión se necesita y en un proyecto civilizatorio productivista y extractivista como en el que vivimos ahorita no hay tiempo de ocio suficiente para poner en pie el horizonte por eso por eso las humanidades tienen pues unos 70 años a la baja y siguen en las universidades sistemáticamente se han cerrado los departamentos de humanidad pero como decía la compañera como todo lo humano está en todas partes las humanidades se cuelan y entonces está el enfoque sociológico está el enfoque del pensamiento y le van poniendo porque no nos podemos deshacer de este horizonte pero se requiere ocio para asistir a un seminario para tomarse el tiempo pero en este seminario uno tiene que estar sin hambre sin frío ¿verdad? con disposición con no y ese ocio se vuelve un tiempo de experiencia para pensar para conversar para registrar para adquirir vocabulario si algo hacen las humanidades en su trabajo lingüístico es proveernos de conceptos con los cuales abrir nuestra experiencia conceptos para abrir nuestra experiencia nosotros ya experimentamos el mundo ustedes como profesores como diseñadores si alguna de las nociones que les da las humanidades dicen ah mira esto del ocio no lo había pensado existe un instituto de estudios del ocio en España y tiene una serie de libros uno que les recomiendo se llama el ocio humanista para descarga en internet libre y si no se los mando no se preocupen ¿no? pero volvemos para dedicarnos a leer necesitamos tiempo de ocio ¿sí? y ese tiempo de ocio implica que no haya productividad me van a decir ah caray como ¿sí? como bailar uno baila y baila y baila y que rico y la baila oye pero que va a salir del baile que nada no va a salir más que la experiencia del baile y por eso la danza también la está sufriendo ¿qué otra cosa tienen estas tres disciplinas? producen objetos discursivos o sea ¿cómo? discurso producen objetos discursivos formas de decir formas de pensar frases y lo que sugiere este esquemita burgo mío es que implica una interacción siempre entre la filosofía la historia las letras las letras la filosofía la historia con las letras etcétera interacción y reconfiguración de dichos objetos eso es algo que le revienta la cabeza a quienes no entienden la humanidad oye pero a ver dan una definición de historia no pues nos ponemos a hacer un congreso y otro congreso y luego termina el congreso oye ¿qué fue la historia? seguimos debatiendo este es el objetivo de la humanidad un horizonte ¿ja? entonces cualquier humanista que les diga a ustedes yo sé lo que es el tiempo no está haciendo humanidades ¿sí? está queriendo vender humanidades pero no se puede destruir se puede debatir y en este momento estamos haciendo un ejercicio brutal ¿sí? y produciendo objetos que transforman nuestro mundo discursivamente ¿sí? quizá por ejemplo la idea la noción de ocio que vamos a trabajar mañana y pasado cambia sus pedagogías compañeros quizá la pura noción de ocio ¿sí? está en desuso está mal vista hay un dicho que dice la el ocio es la madre de todos los vicios ¿sí? y esa es parte de la historia del problema del ocio ¿sí? cuando hacemos la historia del ocio nos damos cuenta que le fue secuestrado por un sistema social de reproducción de bien si la gente se tira al ocio no hay fábrica si la gente no no el ocio precisamente no quiere límites de tiempo no quiere producir nada más que una experiencia se da en cuenta como esta noción está muy cerca del diseño muy cerca del arte muy cerca de la filosofía muy cerca de la pedagogía es una noción muy poderosa por eso hay una institución que se dedica a eso en España y en en otros lugares les dicen institutos sobre el futuro sobre el entretenimiento y el tiempo libre ¿no? pero la palabra más adecuada más antigua y más poderosa es la de ocio hasta aquí dudas quejas confesiones confusiones sí perdón yo aquí Mariana yo quería que ahondaras un poquito más ahorita que que nos hablaras sobre los actos inocutivos que a mí me interesan muchísimo que nos hablaras sobre el performativo sobre el acto sobre el enunciado performativo el perlocutivo o el performativo el performativo entonces gracias por la pregunta los actos y los actos locutivos son los actos de comunicación que buscan la menor ambigüedad posible ¿sí? entonces estamos tratando de entrar a periférico en nuestro coche y hay una fila y nos volteamos a ver con el del coche le damos el pase le hacemos que pase este signo es completamente locutivo si yo me estoy limpiando la nariz ya lo confundí voy a chocar no pase tiene que ser locutivo ¿sí? estamos ahí al nivel del significado busco en el diccionario la palabra y la palabra es la cosa ese es el nivel locutivo el nivel ilocutivo es cuando el habla se torna acto y por lo tanto no lo podemos buscar en el diccionario ¿sí? voy a poner un ejemplo simbólico este bueno ya puse lo del bautizo y tal ahora el nivel perlocutivo que son estos tres niveles es hacer que el otro haga por medio del lenguaje ahí tenemos las órdenes tenemos los instructivos tenemos los manuales ahora tenemos los tutoriales pero la publicidad el marketing está en el reino de los actos perlocutivos ¿cómo le hago que el otro haga algo? la señalética estaría dentro de este nivel yo quiero que el otro haga esto y no otra cosa en la antigüedad eran las fábulas los mandamientos ¿sí? un lenguaje de censura de prohibición pero también el lenguaje pedagógico es un lenguaje perlocutivo quiere que el otro haga los libros de texto fíjense todo lo que va a entrar en estos en el acto de habla perlocutiva ahora los performáticos tienen que ver con dimensiones donde el lenguaje se encarna ¿sí? es decir todo ritual es un acto performático ahora no todo acto performático es un ritual ¿verdad? ¿sí? entonces podemos el teatro puede hacer performáticamente una boda pero todos sabemos que esa boda no está aconteciendo ¿sí? cuando no lo sabemos tenemos un problema ¿sí? que es lo que hace Beckett y otros dramáticos ¿no? cuando tumban la cuarta pared y entonces algo le está pasando ¿sí? y ahí hay una meta performatividad en ese tipo de acción ¿no? otros actos performáticos son por supuesto una de las más importantes aplicaciones va a ser el género ¿sí? es algo que se performa es decir a mí nadie me dice ¿verdad? que hacer esto es femenino se requiere una comunidad para que un acto pobre sentido performático va a ser ¿sí? ¿sí voy aclarando? ¿sí? ¿por qué va a ser esto pues importante porque no todo lo performático va a ser leído ¿sí? para que sea un acto performático requiere que tenga un sentido comunitario que lo ponga en pie no se oye no se oyó perdón decía yo que efectivamente el mismo acto de decir es hombre es mujer está presidido por una comunidad que ha definido qué implica ser hombre y qué implica ser mujer y por eso es precisamente que la la noción de performático performativo ha sido tan importante en los en los estudios de género y eso si lo llevas a lo trasladar a la publicidad por ejemplo al mobiliario urbano que necesitas hacer algo para que se ponga en pie el sentido entonces cualquier que llegue a la sociedad o un estado subirse al metro implica la capacidad de leer una serie de actos perlocutivos que te permitan volverte usuario del metro por eso un chilango puede vivir en cualquier ciudad del mundo ciudad no lo vayan a poner en una rosal en China porque no porque ni aquí ni en Guajimalpa ni aquí en las nopaleras pero precisamente lo performático resulta para nuestro proyecto civilizatorio que tiene en el centro lo urbano es esencial un diseñador necesita esa dimensión de un acto porque puede poner todas las señales del mundo puede intervenir un espacio urbano pero si no está entendiendo la performatividad de ese espacio mire aquí los domingos pasa un tianguis se pone un tianguis oiga no pero yo aquí quiero hacer aquí los domingos hay un tianguis que va a pasar con tu evento se va a poner el tianguis porque el domingo el tianguis es social pero es personal traten de explicarle a alguien la diferencia entre ir a un mercado e ir a un tianguis es en serio es un buen ejercicio porque uno dice a ver venden comida si te mueves entre los puestos si entonces empezamos a desmontar que el tianguis pues no es la actividad comercial lo que lo define es que transita por él pero que él transita por la ciudad que él cambia momentáneamente la ciudad etcétera entonces cuando como vemos que estos actos imitan que es una muy buena forma de aprendizaje pues tenemos la bicicleta los domingos los equipos estos de bicicleta que tienen y que vienen bien en una ciudad donde estamos acostumbrados al puesto que se pone y se quita y al tianguis en una ciudad donde esto no pasa yo no sé cómo lo vivas por eso la el horizonte de la historia del problema de lo geográfico de la situanidad es esencial para un diferente por eso estos experimentos de movilidad como el metrobús pues tienen sus fracasos terribles porque porque lo lo sufrimos bueno yo no lo sufro pero lo veo sufrir o sea no es una solución pero parece que sí porque hay lo hicieron en otra ciudad en esa ciudad si funcionó lo que hago no estoy entendiendo entonces qué ventaja nos da esto de la interacción y de configuración no hay una solución universitaria las humanidades no son un horizonte universalista absoluto son un 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 horizonte universalmente humano pero no absoluto ese 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 es el error de querer pensar la filosofía como filosofía alemana no más no lo reducimos en lugar de hacer una experiencia múltiple no entonces yo les había dicho que producen que las humanidades o el horizonte humanista los obliga a ustedes a producir objetos discursivos y un montón de libros de diseño montones exhibiciones congresos fíjense los diseñadores hacen historia del diseño hacen reflexión del diseño y piensan cómo decir se hacen de nociones se hacen de conceptos están muy cercanos se están haciendo esta triada ¿no? el asunto es que estos productos discursivos producen algo ese sentido las humanidades no quieren producir objetos que se agoten en su utilidad inmediata no son pues discursos de moda quieren producir sentido efectos de sentido vamos un poquito más cuando uno lee filosofía cuando uno lee historia lo que está buscando es una respuesta a una serie de preguntas que no necesariamente tenemos conciencia que nos estamos haciendo leer filosofía de género teoría de género historia de género implica que nos estamos empezando a preguntar ¿qué pasa con el género? ¿qué pasa con ser mujer? ser hombre ser no binario ¿qué es eso? ya no está claro estamos buscando sentido entonces las preguntas que se hacen generalmente estos objetos son preguntas por para qué para qué la revolución de 1910 hay una cantidad de libros unos dicen que es la primera revolución social en occidente otros dicen que no y ese debate tiene que ver con cuál es el sentido de una lucha armada civil en este país entonces decir que se está buscando el sentido de la guerra el sentido del ser el sentido de la fantasía eso ese es el tema de la humanidad ¿por qué y para qué inventamos historias desde la literatura? ¿para qué? oye que no hay suficientes historias ¡uh sí! y entonces ¿por qué seguimos contando historias? ¿cuál es el sentido de esos productos discursivos? efectos de sentido respuestas a preguntas ¿de qué naturaleza son estas preguntas? este es el asunto entonces ¿qué es el sentido? el sentido no es el significado un significado es algo estable por eso se puede poner en un diccionario el sentido es el resultado de una articulación voy a poner un ejemplo muy vulgar lo lamento pero es muy productivo busquen ustedes la palabra puto en un diccionario va a salir ahí cobarde en México si es un diccionario de la lengua va a decir en México quiere decir homosexual varón y entonces de pronto uno ve a dos varones en la ciudad de México en un paradero de peceros y se miran se sonríen y se dicen ya anda puto ¿cómo estás? y se abrazan y dicen a caray oye aquí el sentido la articulación fíjense es un uso particular por un tipo de amistad particular entre varones hace que en este momento en esta articulación puto quiera decir otra cosa otra oye ¿qué quiere decir que es tu muy amigo? no porque sería mi muy amigo mi valido ¿qué quiere decir? ¿por qué lo dicen así? incluso se busca un espacio un lugar especial hay una serie de gestos de performatividad y entonces el sentido es una articulación y digo articulación porque hace eso ¿no? el significado no el significado es una relación unívoca blanco igual a pero cuando lo está articulado ¿eh? quiere decir que dos mundos ceden uno del otro algo ¿eh? entonces la amistad masculina en ciertas clases sociales en México puede hacer uso así de esa palabra y en ese lugar tiene ese sentido pero ¿qué tal explicarles a un extranjero? ¿qué le diríamos a un extranjero? no lo uses oye no explícame no 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 lo use mejor no lo use porque también existe otro sentido ¿qué quiere puto? no 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 allí y ustedes búsquenlo en el diccionario y no hay manera de que el diccionario les ayude en esa articulación el sentido surge de una experiencia y una articulación ¿sí? por eso es un efecto es algo que surge cuando se encuentran cosas ¿sí? el uso en entre algunas jovencitas de cierta edad de cierta clase social de decirse estúpida de cariño y es en cierta franja generacional ¿sí? la compañera que está en la computadora se me queda viendo como diciendo eso existe si uno lo testimonia con las jovencitas y uno piensa que va a haber pleito pero no se están abrazando pero somos capaces y esta es la parte maravillosa de lo humanista de que yo nunca le voy a poder decir a un conductor de PC que onda jamás ¿sí? pero entiendo el sentido los efectos del sentido y el sentido que produce lo escuchan los compañeros del Zoom a usted a su sí ahora ahora sí me escuchan sí sí Cavani es un futbolista uruguayo que juega en el Manchester en Inglaterra y en una ocasión como le acabo de meter un gol a México hace 15 días le metió a otro equipo un gol muy bueno entonces en el Twitter un uruguayo le dice qué buen gol metiste ¿no? y él le contesta gracias Negrito y en Inglaterra le suspendieron tres partidos por haberle dicho Negrito a su amigo porque no entendieron no entendieron el sentido ¿qué entendieron? el significado sí sí porque en México pues está Toña la Negra está el negro que tenemos en la familia está el amigo el negro de toda la vida y ese sentido no se entiende en otros lugares entonces pero además con las circunstancias que se viven en Estados Unidos sobre todo donde sí hay un problema ahí relacionado con eso pero en México pues ahí está el negro peregrino la negra en la negra en las canciones ¿no? que no le pega a la negra o la negra Tomasa o qué sé yo entonces tienes otros sentidos en Uruguay hay negros está el negro Raba que es un gran percusionista pues el negro Raba no hay otro nombre para él entonces hay un elemento ahí de falta de entendimiento por eso me parece que ese es un muy buen ejemplo de esta situación y este y pues ahora que lo dices yo dije bueno entonces ahí existe esta barrera desde la visión eurocentrista y desde la visión americana y entre más perspectivas vamos sumando nos damos cuenta de que los efectos defendidos de un solo acto de habla no pues ya es una cosa divertidísima porque entonces es dónde ocurrió quién lo enunció con qué sentido pero tiene efectos que no puede calcular el sujeto que produce esos sentidos pero para nosotros ustedes que producen objetos esos objetos producen generan sentido efectos que ustedes no pueden encontrar pero de los cuales no pueden darse lujo de estar inconsciente ese es un problema con el diseño desde mi personal sufrimiento de los diseñadores que dice uno bueno en qué estaría pensando quien diseñó esta taza o sea quien nunca se ha tomado un café que estaba pensando quién sabe en qué eso es lo que hay que poner en pie los efectos del centro y de pronto hay gran trabajo del diseñador en los momentos previos o en los momentos de significado pero no en los de significado qué efectos de sentido produce esto que estoy diseñando mesa color no sé ustedes saben qué tantos producen están en todo pero hasta dónde está más preocupados por el significado que va a tener que por el sentido que va a tener entonces tenemos un caso que a mí me gusta mucho de una iglesia en San Cristóbal la casa donde pues sus usuarios decidieron que le faltaba color y le pusieron unos colores que bueno todos los arqueólogos cómo es posible la desgraciaron y pues los de la comunidad los indígenas dijeron y ustedes qué chincuepas les importa ustedes no vienen aquí a misa ustedes no la usan y le pusieron unos colores a la iglesia ¿no? que ellos lo que querían era que se viera que se destacó ¿por qué? porque el efecto es otro es la devoción no es que se vea como el pueblo mágico que yo arqueólogo porque pienso la arqueología como conservación y la conservación como estatismo ¿ve? o sea uno viene en los sentidos no es solamente que soy arqueólogo sino ¿cuál es el sentido de mi hacer arqueólogo? si no estoy haciendo esa reflexión entonces pues no estoy pensando en lo humano sí sí muchas ganas perdón tenía muchas ganas de participar porque recientemente tuvimos un un ejemplo buenísimo que impactó a una escala grande en Guajimalpa yo diría que en Guajimalpa con el trabajo de una profesora que está incursionando en Santa Rosa Social con Nora de nuestro departamento no sé si aquí creo que no está pero sería buenísimo que ella nos contara pero yo le decía a ella que es muy interesante que ella documente lo que sucedió porque ella está haciendo una incursión en campo en la comunidad de Santa Rosa Social con la finalidad de hacer un corredor turístico en una zona pues en una zona ecológica de Santa Rosa y lo que nuestros alumnos hicieron fueron simulacros por eso ahí viene lo que quería comentarte y a ver si también nos puedes hablar sobre eso lo que hicieron fue renders simulacros de cómo se vería una ruta ecoturística en los bosques de Santa Rosa Social y eso generó o sea la pura imagen el render el render no había intervención no se le hizo nada pero generó de una escala de recibir carpas de los comuneros pero que le han hecho a nuestro bosque pero sí pero no por el comunero digo como si la pura imagen del bosque en la comunidad no debería ser tocada o sea cuando se le explicó o sea es un render es una imagen esto no está sucediendo es un simulacro es como se vería como lo imaginamos que se vería eso generó un impacto importante en la comunidad o sea no pero es que entonces los del PRD y los de Morena y ese impacto de lo que hace el diseño nada más por proponer un imaginario creo que es muy importante y en ese sentido mi pregunta va a dirigirse a eso ¿qué hay del simulacro? ¿el simulacro qué clase de experiencia es? me parece padrísimo lo que les pasó ¿cuáles son los efectos detentidos de un render? es que es un render les voy a poner el ejemplo de la realidad aumentada la cantidad de bromas que han hecho con los filtros el filtro de la araña que se sube por la cara y la gente se golpea yo les pregunto que sea un simulacro en la época de los simulacros ¿tendrá algo que ver? ¿no es un simulacro de un plano? plano mire así va a ser su casa y uno ve el plano pero uno no ve la casa no ve un plano y aquí está el arquitecto y estamos hablando y cuando yo le digo al arquitecto este muro me gustaría más grande no está pasando nada pero un render es una experiencia es un simulacro de experiencia yo no sé qué hubiera pasado si les hubieran llevado un mapa o un lo que se llama o cómo se llama una representación gráfica no visual no con movimiento un simulacro en la época de los simulacros no es un simulacro eso el señor Baudrillard lo dice muy bien cuando el simulacro suple la experiencia de realidad ya no es un simulacro y no lo puedes detener un ejemplo histórico y por eso vuelvo a la historia del problema sería cuando Orson Welles narra la invasión por radio de cómo se llama la invasión de los mundos la guerra de los mundos y entonces la gente salió corriendo y dice uno oye pero era un problema no es que en ese momento volvemos a situar geográfica históricamente el fenómeno la realidad se transmitía por radio punto cómo te enterabas de una guerra por radio pero además no lo hizo en cualquier lugar lo hizo en una comunidad donde el rey habla por radio es decir valida la radio en Inglaterra no es lo mismo que la radio en Inglaterra no es la misma institución es más en México había una sabia tradición social que era si sale en la tele no es tiempo si lo dice Jacobo no pasó no pasó y por eso los mexicanos tenemos culturalmente un efecto que salga en la tele que no es suficiente queremos ver la cosa es bien interesante entonces no es que hubieran hecho mal haciendo un render es la pregunta es este medio este género en ese contexto quiere decir que no historiaron a la comunidad en términos de sus luchas por el espacio por el territorio las invasiones que han sufrido y entonces no pues así no acá el compañero Javier nos puede decir cómo qué hace sentido en la comunidad en qué parte para comunicar qué cosas campañas de vacunación de perros depende de dónde la ciudad lo tiene bien claro en mi pueblo pasan con un megáfono megáfono y ahí traen las vacunas y si sí le está poniendo la buena a ver déjeme ver la gente siempre pero en otras colonias aquí en la Roma pasa un camioncito y la gente viene de blanco de bata aunque no sean médicos pero aquí la performatividad del discurso médico da por eso todos los anuncios en los medicamentos maravillosos están basados en la performatividad de la vacuna no es médico el que sale ahí pero es un lenguaje y no va a dar el sentido de decir yo necesito performar lo médico que un podólogo los asciende ustedes con una bata y cómo se han ido apropiando del discurso médico performáticamente los espacios los alumnos y te esperan ¿eh? lo siguiente es que quien te hace una línea en el estado eso no hace una bata ahí no hay cierre de performatividad ahí ya nadie le va a entre porque hay necesitas con otra performatividad ¿no? no sé si me acerqué con lo de los simulacros ¿no? sí sí no se oye no se oye no se escucha perdón aquí está ¿ya? ¿me escuchan? es digo que ahora se usa mucho el moco como una forma de presentarle al cliente un ejemplo de cómo va a comportarse su diseño en un entorno ¿qué es eso? ¿qué dices? es un simulador pero en realidad el término que ahora se usa es usar ejemplos visuales donde se ve cómo se comporta un proyecto un trabajo en un entorno por ejemplo en publicidad colocan los anuncios en una fotografía de una valla o un logotipo aplicado al exterior de un de un de un ejemplo de aplicación en metal o en limonario esos son mocos son simuladores simuladores pero si estás teniendo una experiencia ¿dónde está la simulación? no es que no estás no no estás sucediendo para ti que eres el diseñador pero quien está en la experiencia ¿cómo le deslegitimas? ¿por qué le dices es que no es así? o sea perdón pero a mí eso siempre me da el drama ¿no? pruebe este cereal ¿está rico? no está dulce no tiene muchos nutrientes está dulce ¿sí? no hay manera de que me haga cambiar allí hay un problema con reconocer que no estamos tratando con algo unívoco con con significado sino con efectos de sentido que lo que yo hago produce sentido y si produce sentido por lo tanto está en el terreno de la interpretación y ya nos fuimos derechitos alarmené ¿qué significa eso? significa que dependiendo de mi utillaje mental histórico yo puedo interpretar pero mire qué bonito departamento está aquí el no sé qué y entonces la gente dice oye ¿y dónde está la sopehuela? ay esta gente no entiende no no es que tú no haces esos departamentos donde la gente necesita sopehuela esa gente tiene una experiencia ¿ok? pues cuando preguntamos por ¿qué le da sentido a una actividad? ¿qué le da sentido a un proyecto? estamos haciendo una pregunta trascendental y eso es lo que no se permite en un proyecto productivista de sociedad donde de lo que se trata es de que sea rápido por eso vuelvo al ocio ¿sí? investigar requiere ocio hacer historia del problema hacer etnografía requiere ocio ir y pasearse por el lugar platicar con la gente que la gente te platique entonces los efectos de ese render ¿sí? son muy productivos para ustedes como universidad en Guajimán ¿ja? porque además con los que la que la comunidad les reaccionara así implica que necesitan muchísimo tiempo para conocer este mundo y que esa comunidad quiera hablar en esos sectores además ¿ok? porque las comunidades no van a hablar así nomás esa es otra de las violencias que en la antropología ya se sabe hacer hablar al otro implica que el otro te diga lo que quieres oír ¿no? ¿por qué? porque no vas con ocio ¿con qué vas? quiero datos quiero mi focus y te van a decir qué cosa porque también ya lo dice la psicología del siglo XX con behaviorista ¿no? la gente yo me quiero ir y quiero que me paguen mi nada que hay que contestar ya tenemos entonces que se cometan no estos errores sino estos estropicios no es porque el diseño tenga problemas como disciplina es porque hace falta estas otras dimensiones que no necesariamente están en la universidad o en un proyecto porque los proyectos tienen temporalidad tienen recursos tienen que dar productos y resultados aquí tenemos una compañera cuyo nombre doctora ¿me alcanzo a ver? ah yo Dina cuéntanos Dina buenas tardes a todos yo aquí me viene una manera de pensar después de los ejemplos que han dado y hago la pregunta ¿no? el efecto de la utilización de las tecnologías que en las humanidades no las considera necesarias ¿podría elaborar usted un poco más? sí, o sea yo pienso que la utilización de las tecnologías las nuevas tecnologías como decía el profesor Pérez del Mocop y de la realidad aumentada y de los RENDES y todo eso en realidad las humanidades no las considera porque la humanidad es humano es el sentir entre las personas lo que ven lo que escuchan y lo que sienten y las tecnologías se estorban no, no guau qué súper conclusión Dina el mito es la tecnología nos va a qué acercar aproximar parece que sí aquí estamos platicando ¿verdad? gracias a esta tecnología pero pero no hay cosas que no podemos hacer pero necesitamos escucharnos hay una serie de condicionamientos para que tú y yo nos escuchemos el micrófono la calidad de mi wifi mi computadora desde esa perspectiva humana la tecnología nos estorba aunque parece que no y ese es quizá una de las conclusiones que las humanidades están pensando y que suenan a locura pero ¿cómo nos va a estorbar? la pregunta es ¿para qué nos está estorbando? ¿o para qué la estamos usando? ¿qué sentido tiene? exacto usarlas vamos bien fácil vamos a hacer juntas y juntas y juntas por Zoom ¿qué sentido tiene? ¿por qué no lo hiciste por mail? ah no pues es que porque entonces no entendiste cuál era el sentido si lo hubieras entendido mandas un mail pero para eso necesito tiempo reflexión y ubicarme en la situación y ya tenemos más manitas muy bien la jovencita ah ¿quién es? Rose Rose gracias entonces este lo que yo quisiera decir Dina y a todos los que interese si es humano el humano tiene una capacidad neurológica física emocional es tuticuanti eso no sabemos desde el siglo XIX con los aparatos técnicos que nos lo han demostrado si si el humano tiene la capacidad de relacionar y como dice la compañera articular yo no veo por qué no existe a la vez esa libertad enorme de que se llame si tecnología que se llame tuticuanti que se llame tuticuanti de no articular no quiero ser muy piedante pero el señor Biffon en el siglo de inicios del del 17 dijo todo lo puedes conectar con todo tienes esa capacidad todo lo puedes articular con todo siempre ¿qué es lo que está allí? tu interpretación de mundo que es individual social cultural etuticuanti con todos los detalles que has dicho de efectos y de actos de habla y todo esto tiene la libertad de ir donde quiere ir con el objetivo con el cual quiere ir si tú necesitas poner un algoritmo en un artículo y que te sirve lo pones si necesitas quitarlo pues lo quitas si necesitas citar a un antropólogo o a un literato para asentar tu creencia e idea lo pones yo no creo que haya límites al pensamiento pensar es pesar el mundo como peces todo el mundo y cada quien pece el mundo no somos balanzas somos seres humanos ahora tecne quiere decir arte el arte puede ser el de cómo tienes el arte de ponerte la mano aquí para escuchar esa es tu interpretación del mundo el arte del otro va a ser poner un algoritmo o 20 o 30 y que tú veas cómo relacionas y articular eso con y que estés haciendo etcétera el arte es la técnica es el arte el ser humano tiene un arte de pensar de interpretar de agarrar su libertad y limitarla solito estoy hablando de libertad totalmente no hay que asustarse en ningún instante porque tengas que hacer tal tecnología hasta donde tú quieras si puedas tienes que estudiar literatura hasta donde tú quieres tienes que diseñar un objeto o diseñar un texto hasta allí que tengo la impresión sin ponerlo en el ombligo del mundo porque tampoco quiero ser absolutista que no nos has hablado de poesía poesía es crear es lo mismo que estoy diciendo ¿sí? entonces poesía y literatura la gente desprecia la literatura porque puedes pensar lo que sea y porque no hay razón ahí dentro y porque no hay nada no lo que hay ahí es tú lee ahí solito habla con el autor y los personajes y a ver qué cartas mal estoy citando sencillamente la interpretación y que es la libertad entonces uno no puede ponerse entre fronteras sé tú por ahí seguiría cuatro años perdón no, 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 no me parece estupendo porque una de las condiciones de los efectos de sentido de la interpretación y que sobre eso hay gran cantidad de libros empezando por el señor Humberto Eco que alguna vez dijo que todo se puede interpretar y que toda obra estaba abierta infinito pasaron unos años y dijo no, no, siempre no la obra está abierta pero está epocalmente cerrada es decir hay un horizonte de sentido que una comunidad en cierto momento puede poner en pie y que otras comunidades no podrán poner en pie porque no tienen el mismo acúmulo de experiencia entonces en ese sentido otra vez con la tecnología está yendo va a ser sentido para muchos niños de esta generación hacer reuniones de Zoom para socializar algo que no se nos había ocurrido pero ya les hace sentido nosotros los que pertenecemos a otras generaciones podemos decir oye sí pues está buenísimo pues no nos podemos ver pues hagamos un Zoom y ya existe en mucha tercera edad el uso del Zoom para reunirse porque dicen oye pues es que sí mejor nos echamos cada quien su alcoholito en su casa y a veces se ven y hacemos esto de unos en vivo y unos en Zoom y ha mostrado que una conducta y una necesidad humana puede echar mano de artefactos que no tenían ese sentido esto que dice la compañera de que se usa para lo que yo quiero la clave compañera es esa libertad implica estar consciente de que se es libre si no se es consciente de que se es libre no hay manera de utilizar nada ni la literatura ni el parquímetro ni nada ¿no? Arnold ¿no? y lo escuchamos y vamos a tomar un rececito de 10 minutos Hola no lo habíamos visto bueno yo no lo como me escucha en cuanto a la en cuanto a la cuestión de la tecnología no se oye no se oye se oye muy poquito Arnold aquí es la tecnología ahí sí me escucho ¿no? ¿sí? eso ¿me escucha mejor? sí mucho mejor eh sí en cuanto a la de la tecnología realmente nos encierra más que nos da la libertad como decía porque en cuanto a diseño yo soy diseñador gráfico y en cuanto a diseño ahora se se torna un poco más difícil el diseñar para para toda la diversidad de tecnología de personas de del pensamiento en general no tanto como lo lo era de de un poco más fácil y sencillo en los años noventas y ochentas que las las ideas eran un poco más eh simples y y de una sola dirección no es como como lo que decía eh que menos es más ahora más es menos porque realmente tenemos que irnos dentro de la tecnología a abarcar tantas cosas y agarrar tantas cosas que que no estamos diciendo nada que no estamos hablando nada sino que solamente estamos desperdiciándonos e intentando aprender más tecnologías y no eh especificándonos y ayudándonos a estudiar mejor lo que ya tenían y a expresarnos mejor con la demás gente sino que nos estamos separando como seres humanos unos de los otros y entonces estás haciendo una reflexión filosófica en términos de qué sentido tiene para esta práctica que es el diseño el aprendizaje de nuevos y nuevos softwares y nuevas actualizaciones y nuevas tecnologías y para ti no tiene sentido eso implicaría solamente solamente viene a ser una herramienta para poder expresarse un poco mejor pero en cuanto al a la expresión de la idea se ha vuelto demasiado complicada porque la diversifican demasiado y entonces la herramienta no sirve y sirve pero no no se entorpece un poco en cuanto a aplicar la idea no sé si me doy un poco correcto correcto ya solo pasa un segundo plano solamente es como algo que que se va actualizando y que va adquiriendo un poco más de 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 practicidad o de de quitarle ese sentido pues al al propio diseño al propio mensaje hacia hacia los demás no bueno a mí me parece muy angustiante porque la oblig porque no hay una manera de decirle que no a esta actualización tecnológica ese es el el cuid o sea el cuid no es la herramienta ni lo que hace sino que la herramienta se ha vuelto dueña del proceso de pollo que ha dueñado se ha vuelto condición sin la cual para cierta gente la herramienta claro pues invertir tal cantidad de tiempo y recursos ¿sí? que precisamente mi momento de reflexión mi momento de análisis y esto simplemente no lo puedo realizar porque tengo que invertir su excel en la herramienta ¿no? a ver compañera yo 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 lo que quisiera ahondar con lo que dice Arnos es de cuando era la máquina de escribir y el escritor se sentaba frente a ella y ponía la hoja en blanco y se quedaba pasmado ¿por qué? porque la máquina es una herramienta lo que nosotros tenemos que entender es que la mano hace lo que el pensamiento le dirige entonces si yo la mano agarro mi pluma y escribo es va a ser más fácil que si me voy directamente a la máquina de escribir lo mismo sucede que eso es a lo mejor lo que yo estoy entendiendo lo que Arnos quiere decir en el diseño el diseño es de que pues abro la computadora y abro el programa AutoCAD o cualquier programa que sea ¿no? entonces pues sí lo tengo frente a mí pero no sé qué hacer me sé cómo funciona y todo perfecto pero la creación viene del pensamiento hacia la mano y esa es la que motiva la mano agarrar un lápiz y un papel y entonces empezar a bocetar que eso es lo que se insiste tanto a los alumnos ¿no? que ese es justamente el momento de ocio entonces otro tipo de proceso que es un proceso que se le tiene que dar y ese diseño puede no sale en 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 tres en tres patadas ese diseño sale en el trabajo que se hace diario de estar haciendo maquetas estar haciendo modelos estar haciendo ideas estar haciendo con papelitos o con con cualquier cosa hasta con alambres estar viendo cómo cómo va a ir quedando cómo va a ir quedando y después viene otra parte muy importante que es cómo va a funcionar porque una cosa es cómo lo quiero que quede bonito y precioso pero y cómo va a funcionar qué mecanismo va a tener qué elementos tiene que tener mecánicos físicos químicos del material o sea todo eso es el ocio todo eso es el ocio desde mi punto de vista para el trabajo de un buen diseño y que tenga el sentido de por qué lo hice y para qué lo hice y ahorita vamos a pasar a otra dimensión que tiene que ver con salirse con la idea de la utilidad de lo aparentemente inútil que es ah bueno claro la superioridad del ocio el ocio supremo es aquel en el que ya no estoy pensando en el diseño estoy nomás sentado en el parque viendo a la gente y allí pasamos pero si no es que es lo que nos han secuestrado sistemáticamente y se nos están dando sucedáneos de ocio que se llama entretenimiento por eso es entretenimiento es el nombre perfecto te entretiene te llena el tiempo lo agota y luego cómo quedas después de eso sin una experiencia significativa vamos a tomarnos diez minutos por favor no dejen de anotar sus inquietudes que saltaron ahorita para darle seguimiento en la ay ahora por qué no puedo cambiar este ah ya sé por qué porque no me dejó bueno ahorita nos vemos en diez minutitos regresamos en diez minutos compañera ahorita venimos por favor ya por mí ya por mí Gracias. Gracias. Bien. Deja. Bien. Entonces, ¿cómo le han hecho las humanidades y su horizonte para reconocer el sentido de una actividad, de un objeto discursivo, de un fenómeno, preguntándose por el propósito? Y la formulación se hace preguntando ¿para qué? Cuando uno se pregunta ¿para qué diseño? ¿Para qué escribo? ¿Para qué doy clases? Es una pregunta filosófica en el sentido de que no está preguntando por una respuesta, sino que al preguntar está preguntando por las condiciones de la pregunta. Yo ya hago lo que hago, yo ya me levanto todos los días y vivo. Pero cuando me detengo un día y digo ¿para qué vivo? Entonces, la vida se vuelve la pregunta por sus condiciones. No es que yo no sepa qué es vivir. No. Lo que no sé es cuáles son las condiciones que sostienen esto que hago todos los días. Vamos a irlo desarrollando, pero quiero que lo lleven al diseño, que lo llevemos a la enseñanza. Cuando uno se pregunta en esa pausa ¿para qué estoy haciendo? Quiere decir que no es que desconozca lo que hago. No lo desconozco. Lo que ya no sé es su sentido. ¿Qué lo sostiene? En ese sentido, cuando preguntamos ¿para qué diseño? Inmediatamente aparece la dimensión histórica de la cosa. Esto es, ¿cuándo pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Dónde pregunta? ¿Sí? Por eso, según el horizonte humanista, estas preguntas deben hacerse epocalmente en términos de las variantes de cada época. Hoy en día tendríamos las de clase, la de raza, la de localización geográfica, la de generación, o sea, la de edad. La pregunta del ¿para qué? Revela, articula aquello que sostiene esa actividad. Cuando yo me pregunto ¿para qué soy madre? ¿Para qué materno al hijo que tengo? Wow, me meto en un berengenal. Tengo que preguntarme por la maternidad, por la mía, por este momento, por mi edad, porque es materna. Y entonces empiezo a revelar. Y este revelar, a mí me gusta mucho usar la palabra desentrañar. Porque es muy performática. Tienes que sacarle la entraña. Tienes que abrirte. Y articular aquello que dices tú. Bueno, ¿cuál es el sentido de lo que hago? Y en ese sentido, ajá, estamos preguntando ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué produzco? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Para qué? Son una pregunta por lo trascendental de mi hacer. Todas estas preguntas, ¿para qué lo hago? Implican preguntar por aquello que sostiene lo que hago. Aquello que guía. Ah, pues, para sentirme feliz. Ok. Y entonces, cualquier humanista le preguntaría ¿y qué es lo que te hace feliz? Y entonces uno empieza a sufrir. ¿No? Oye, ¿para qué haces esto? Ah, pues, para cobrar un montón de lana. ¿Y para qué quieres la lana? Y entonces se empieza a revelar algo que ya no nos gustó. Se revela algo de quién, de quién hace la pregunta. Por eso es trascendental. ¿Sí? Porque yo creo que estoy preguntando por el diseño, pero no. Estoy preguntando en términos trascendentales ¿para qué haces lo que haces? Y entonces entra la dimensión ética. Política. Social. Metafísica. Espiritual, pues. Y no queremos hacer esas preguntas. Porque si las hacemos, lo que hacemos se nos transforma en otro objeto. ¡Uy, chale! No, ya no me gustó. Por eso no me hago esas preguntas. Por eso prefiero decir que yo como diseñador resuelvo un problema de comunicación. Punto. Ya. Nomás hago eso. Mira, es que aquí hay un problema de comunicación gráfica. Entonces les pongo un cartelito y ya. No. No. ¿Cuál es el sentido? Ah, no, bueno. Pues el sentido es tiempo. Entonces me involucro. Las preguntas desde las humanidades siempre tienden a lo trascendental. Son más preguntas que respuestas. Implican preguntarse hacia atrás. Es decir, uno siempre pregunta tradicionalmente hacia afuera por un objeto. Pero cuando hago una pregunta trascendental. ¿Para qué te casaste? ¡Ay, canijo! Eso es trascendental. Entonces mejor, porque uno puede contestar ¿por qué? No, pues es que estaba embarazada y qué iban a decir. Pero cuando me preguntan ¿para qué? ¿Cuál es el propósito, el interés? Ya no me gusta. Porque me tengo que empezar a conocer desde esa pregunta. ¿Sí? Por eso cuando ustedes buscan una definición de filosofía en la secundaria les dicen que es la disciplina que busca los fundamentos. Sí. Sí busca los fundamentos. Busca aquello que sostiene lo que haces y para qué lo haces. ¿No? Bien. Entonces. Otra de las cuestiones con estas preguntas es que cuando me pregunto ¿para qué me caso? Tengo que hablar de las condiciones que posibilitaron que me casaran. O sea, me tengo que salir de mí y decir, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué me casé? Ah, pues para que mi mamá no se sintiera decepcionada. ¿Para qué tuviera yo derechos? Y entonces empiezan a aparecer las condiciones de posibilidad. Y ya no estamos hablando del casarme, ¿verdad? Estamos hablando de lo social. Estamos hablando de lo que me condiciona. Y es una perspectiva que revela que aquel objeto que yo creía conocer, no lo conozco. Y dos, que ese objeto me condiciona. Sea el matrimonio, sea la docencia. Cada vez que me pregunto ¿para qué? ¿Para qué enseño? Bien. En ese sentido, les pongo aquí una película muy palomera de hace unos años, infantil. ¿No? Y para empezar a hablar de objetos que son las acciones, son la encarnación de las acciones. ¿No? Decíamos que las humanidades producen objetos discursivos. Pero hay otras disciplinas y otros quehaceres, otras artes, que producen otros objetos que también son discursivos. Pero tienen sus particularidades, ¿no? Son visuales, se dan en el tiempo, son materiales objetuales, son procesos. Hay muchos tipos de objetos, ¿no? Este es uno, le estoy poniendo el cartel que está en lugar de la película. Se la recomiendo ampliamente cuando no tengan nada que ver, ¿no? Es la primera, los Cruts, ¿no? Y pues es una película sobre la supervivencia. Vean ustedes el eslogan. Si no evolucionan, pasarán a la historia. Efectivamente es el paso de los neandertales al homo sapiens, que ya está documentado también en los estudios genéticos. Que lo que pasó no fue que los homo sapiens desplazaran o mataran a los neandertales, ¿no? Lo que hicieron es lo que siempre ha hecho la humanidad. Se mezclaron. Entonces, los neandertales estaban allá en Europa y los homos subieron y se juntaron e hicieron ahí un cambalache genético. Ya también se han hecho estudios al respecto. Bien, esta película, esta ficción, ¿sí? Es un objeto al cual le podemos aplicar el horizonte humanístico como a cualquiera. Y entonces nos revela su trasfondo trascendental, sus efectos de sentido, ¿sí? El, la jovencita le pregunta en algún momento a su papá, ¿no? ¿Por qué están corriendo todo el tiempo? Y él dice, lo que necesitamos es sobrevivir, es no morir. Y la hija le contesta, es que eso no es la vida. Dale. Y dice uno, oye, pero si esta es una película para niños, ¿por qué se meten con lo trascendental? ¿Quién puede poner en pie ese efecto de sentido? Algunos de los espectadores, ¿sí? Sin embargo, el cine está haciendo hoy lo que hicieron los mitos durante siglos. El cine y la televisión hoy son los amplificadores de los discursos hegemónicos de sentido. Entonces, ir a ver esta película, que puede ser palomera, que puede parecer ingeniero, no es cualquier acto. Porque si le aplicamos una serie de preguntas, estamos haciendo análisis. Es decir, el análisis implica conocer aquello que en ese objeto se articula. Conocer qué creencias, qué objetos están allí en juego. Volviendo a nuestra triada, reflexión, historia y lengua. ¿Qué nos, cómo podríamos analizar esta película? Ah, pues es de animación, eso implica que tiene tecnología, que tiene ciertas condiciones. Esta película no se pudo haber hecho en cierta época, porque las condiciones del cine implica que tiene contradicciones el objeto. Por ejemplo, es un objeto este, el fílmico, que se da en el tiempo y el espacio de manera secuencial. Pero ahora con la tecnología lo podemos volver a ver y volver a ver. Y además lo podemos traer aquí, es portátil. Eso no nos puede servir como análisis si estamos revisando una película del principio del cine. ¿Sí? Entonces, analizar implica hacer preguntas por la analiza del objeto. Entonces, Stranger than fiction, muy recomendable. Les decía a los compañeros en el receso que hay objetos privilegiados, así como en la historia, hay hechos, acontecimientos privilegiados. ¿Para qué? Para analizar y hacer preguntas. Hay objetos que no, volviendo a nuestros tres niveles de los actos de arte. Quiero estudiar cada vez que las personas dicen gracias, pues estás en el nivel locutivo. La gente dice en México gracias por todo, en España no. Ajá, va. Bueno, pero si yo quiero analizar los tianguis, el tianguis es un acontecimiento social en México que te permite estudiar privilegiadamente una serie de circunstancias, de situaciones. Las bodas, hay ciertos actos que les entrañan mejor lo trascendental que otros. Esa es una de las obsesiones de las humanidades. La compañera decía, la poesía, no has hablado de la poesía. Efectivamente, la poesía es, para el mundo occidental, uno de los tipos de discursos privilegiados para examinar las potencias del lenguaje trascendental. Cuando uno dice, tengo que ir a un funeral y no sé qué decir. Es una de las circunstancias en las que uno anda buscando que alguien le regale palabras. Porque no sé qué decir. Bueno, cuando uno lee muchas elegías, pasa una cosa maravillosa. La elegía es un discurso privilegiado sobre la muerte. Sobre la pérdida, sobre el dolor. Es como uno lee una elegía. Aunque no hayamos perdido un ser querido, la simulación es tan poderosa que lloramos. Si ustedes han leído una elegía, no han visto una película sobre una elegía, sobre la muerte de alguien. Uno llora. Les voy a decir una anécdota. Toy Story 3. Yo tuve a una generación en la facultad. Yo daba clases primero, segundo, tercer y cuarto año. Y entonces, esa generación había sido niña cuando salió Toy Story. Luego le tocó ser adolescente cuando salió Toy Story 2 y ya estaban en la universidad cuando salió Toy Story 3. Les pregunté cómo les fue la película. Todos los chicos me dijeron, lloré maestra. No sabe cómo lloré. Les digo, les adivino el momento. Y todos, la caldera. Todos agarrados, los muñequitos y todo el mundo. Y claro, cuando llega la garra y lo salva, todos en el cine hicimos. Entonces, Ceci, el render es la poesía. Eso es lo que hace un momento poético. Todos lloramos, dijimos, no, te van a morir, ahora sí, ya no he estado. Y lloramos en la película. Aquí el compañero acaba de decir, op. La gente lloró al principio, en medio y al final. ¿Por qué? Porque lo que hacía la elegía en el siglo IV, en el siglo II, si uno lee cualquier elegía, hacía eso. Hacía que tú vivieras la muerte de alguien. Eso es lo que lograron. Entonces, hay objetos ahora privilegiados para eso. ¿Cuál sería el trabajo de nosotros, o de los humanistas, de los que estamos metidos en esto? Encontrar esos objetos. Si yo quiero que mis alumnos lean la elegía a Ramón Cigé, de Manuel Hernández, de Miguel Hernández, que es una maravilla de elegía. Pues sí, la leen, pero no lloran. Si yo quiero que entiendan lo que es una pérdida, les pregunto por tu historia, por op. Una historia de amor, Wall-E, Moulin Rouge, etc. Entonces, otra historia de amor, Titanic, con sus asegúnes, pero fue una sensación. Entonces, hay objetos de análisis privilegiados para reconstituir esos efectos poderosos de sentido trascendental. Los maestros de diseño conocen objetos de diseño, experiencias de diseño que contienen esos sentidos trascendentales. Y deben, y están obligados a analizarlos, a exponer a los alumnos a esos objetos. ¿Cuál es el problema? No vamos a ver en la tercera sesión, si es que aguantamos, llegamos hasta allá, ¿no? Pues que si esos objetos provienen de la realidad alemana de la posguerra, pues no hay manera de que yo tenga sentido. Ese es otro drama que vamos a ver en la tercera sesión. Es Stranger Than Fish, una película sobre la subjetividad, sobre la identidad, sobre el sentido de la vida. Así se lo digo. Un personaje que todos los días se levanta y hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Está representando nuestro mundo, nuestra actualidad. Eso está en Alicia, en el País de las Maravillas. Eso está en el Quijote. Pero si yo mando a mis alumnos a leer el Quijote, y son de letras, les cuento que no lo leen. Ajá. Pero Don Quijote era un hombre que se hartó de lo mismo y se puso a leer literatura y empezó a vivirla. Este personaje, un buen día empieza a oír una voz y dice, caray, estoy loco. No. Él es un personaje de ficción. De una pobre escritora que tiene un bloqueo. Entonces el personaje está atorado en un loop. Cuando el personaje cobra conciencia de sí, cobra conciencia de su vida. Es claro que es una gran metáfora de la existencia. Pero en un lenguaje de un objeto que hoy en día está en cualquier parte. Las humanidades, volviendo con Ross, nos permiten ver en la realidad circundante, la experiencia, la producción de sentido de lo humo. No necesito mandar a los diseñadores a leer el Quijote. No importa si lo leen, porque si lo leen y no tienen el utillaje mental, van a decir qué cosa tan aburrida. Que sí pueden tener los diseños, pueden ver un montón de cine, pero muchísimo cine. Pueden ver mucho video, pueden ver libros infantiles, pueden escuchar poesía. Si les da tiempo de leer el Quijote, me voy a dar de santos. Pero las humanidades no implican un canon, implican tener las herramientas de análisis para hacer las preguntas por lo trascendental. Y entonces el análisis nos permite indagar en la cualidad de esas acciones. Son las preguntas. Hace un momentito decía Javier, o me parece que segundo, mando a los alumnos al tianguis y no vieron nada. Porque el problema no es el tianguis, ni los alumnos. Es que no tienen los músculos de la percepción para experienciar el tianguis de manera compleja. ¿Sí? Trascendental. ¿Qué ven en el tianguis? Un montón de puestos. No. Ahí hay sociabilidad, ahí hay humor, ahí hay piso raso social. Eso es bien canijo en un tianguis. Cuando uno ve un tianguis, como que las clases sociales, algo les pasa. Y allí todo el mundo dice, deme permiso, ahí va el golpe. Y todos entendemos, algo hace el tianguis. Pero necesitas hacer las preguntas de la experiencia. Entonces, hay objetos privilegiados. Miren este. Este es uno de mis favoritos. Si no la han visto, tienen que verla. Está en dos partes. Se llama Kill Bill de Quentin Tarantino. Sí, hombre. Y entonces, una de las cuestiones cuando hacemos análisis de objetos, entendidos como acciones, es, pues, ¿para qué Kill Bill? Pues es una película, si es de artes marciales. Es un homenaje a Bruce Lee, también es un homenaje. Pero ¿quién sabe esto? Pues todos los que hemos visto películas de Bruce Lee y vimos muy mal cine de artes marciales, lo vemos aquí. Y entonces, el remake, la reescritura, se convierten en poderosos dispositivos de análisis. Eso es algo que sí puede traer objetos densos como este. Un objeto de Titanic, la película, puede ser un objeto denso, si le hacemos preguntas de análisis. Si no se las hacemos, ahí es una pinche historia de amor. Y de balazos. Porque tiene que haber balazos. Es una película colibudense. Tiene que haber balazos y explosiones. Aunque usted no lo crea, históricamente haya sido imposible. Sin embargo, si hacemos preguntas desde este horizonte de conocimiento que son las humanidades, Titanic es poderoso. Y deja de ser una película. Eso es a lo que quiero llegar. Cuando ustedes como diseñadores pregunten desde el horizonte humanista, va a desaparecer el objeto de diseño. Y va a aparecer el diseño como problema, como complejizador, como articulador de sentidos. Pero en el momento en el que estamos preguntando de qué está hecho el objeto, con qué se hizo, para qué, y nos quedamos ahí, y no relacionamos y articulamos, entonces nos estamos preguntando por el diseño. Esa es una contribución desde las humanidades en términos de diálogo con usted. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo ahorita? Entonces, yo les hablo del sentido y ustedes me empiezan a hablar de la herramienta y de los... Y entonces ya no están hablándome, ¿sí? De para qué me hice diseñador. Me están hablando de los verdaderos problemas trascendentales de una tecnología que está sometiendo al diseñador. Y no lo está liberando. Es lo que debería ser la tecnología como arte. Liberar potencias. Cuando un diseñador dice, es que entre cursos, actualizaciones, nomás no logro hacer qué cosa. Mis ideas. No pienso, porque me la paso actualizando. ¿No? Kill Bill. Oye, es que no tengo ideas originales. No necesitas. Quentin Tarantino es un creador de objetos que demuestra que el remake tiene potencia. ¿Sí? ¿Qué hace en Kill Bill? Es una película sobre venganza. Oigan, pero que no hay suficientes películas. Rambo hay como cinco y todas son de venganza. ¿No? Hay un montón de cine, literatura sobre la venganza. ¡Puf! En la Biblia la venganza. ¡Puf! ¿Qué es lo que hace que este objeto revele algo de la venganza que no se había visto? Que la que está vengándose es una mujer. Uno. Dos. Que se está vengando de manera violenta. Hay venganzas pasivas. El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es una novela sobre la venganza, pero no mata a nadie. Nomás los arruina. Que es una venganza padrísima, ¿eh? Arruinar a la gente, uno la ve y dicen, ¡ay, qué padre, qué rico! ¿No? Lo dejó en la ruina. Pero esta mujer descabeza, destripa, le saca el ojo a una persona. Es una bárbara esta. Personaje de aquí, de Umatum. Pero lo que es verdaderamente rompedor es el motivo de su venganza. Resulta que esta señora se está vengando porque le quitaron a su hija. Y entonces la maternidad aquí ha sido reelaborada, reconfigurada, repensada. Cuando tenemos un objeto trasdenso que nos permite hacer preguntas trascendentales una y otra vez, como este tipo de películas, como el cine de... Guillermo del Toro. Uno es un cine que lo vemos y le preguntamos y le preguntamos por historia, por filosofía, por sociedad, por género, por clase, por lo que quieran. Y la película sigue respondiendo. Es un objeto denso. Titanic no va a aguantar. Titanic, después de como cinco preguntas, dice uno, pues ya. Ya le agotamos. Agotamos el análisis fílmico, el del libreto, tal. Entonces, los objetos deben ser desentrañables, relacionables. nos deben dar visiones complejas del mundo. Cuando tenemos objetos que simplifican el mundo, estamos acercándonos al empobrecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, la rosa de Guadalupe. Pues es un programa que reduce la complejidad de la vida en la creencia y la devoción. Ahora, es una creencia y una devoción simplista. ni siquiera es un involucramiento religioso. Quienes han visto la serie saben de lo que estoy hablando. Los realities. ¿Qué tal los realities? ¿No? Se pueden hacer preguntas densas sobre los realities, por supuesto. Pero cuando has visto un reality tras otro reality, tras otro reality, te das cuenta, ¿sí? De que son pobres como objetos. Ustedes como diseñadores, como productores de objetos, que tienen efectos trascendentales de sentido para la vida de las personas, saben qué objetos. Pero existe una tradición. Yo he oído que todo diseñador que se aprecia tiene que diseñar una silla. No sé por qué. No sé si se lo han preguntado. No sé si sea tan universal y absoluta la silla. No sé. Creo que son preguntas que valen la pena hacerse. Es decir, ponerles historia, ponerles situación. En esta sociedad, en este momento, para estas circunstancias, ¿valdrá la pena diseñar platos, sillas, automóviles, llantas, camas? No sé. Pero sillas. Me parece que es una obsesión. Yo he visto muchas exposiciones de diseñadores y siempre tienen sillas. No sé por qué. No, siempre me pregunto, ¿y por qué no marcos de cuadros o sillas? Ustedes deberían poder responder esas preguntas. Y me van a decir, es que hubo una escuela de diseño que revolucionó. OK. Eso ya es parte de la historia del diseño. ¿Por qué lo siguen performando? ¿Para qué? ¿Qué otros objetos podrían pedirles a los alumnos que quizás les dieran más sentido a otros? No sé. Vuelvo a mi recomendación fílmica. Yo sé que esto parece web de recomendación fílmica. Pero, bueno, es El Padrino, ¿verdad? Si Kill Bill es una película que podríamos decir sobre la venganza violenta, El Padrino, ¡guau! Es una película ¿sobre qué? Sobre el poder. pero también sobre el amor, pero también sobre la política, pero también es una gran lección de historia económica del siglo XX. Si ustedes ven la triada, uno dice ¡qué asco de mundo! Es una maravilla las tres películas, las tres, con todo y que tienen... Pero, ¿por qué son objetos? densos de análisis porque implican que en la interrogación se despliega un proceso comprensivo del sentido de los objetos. Cuando hacemos interrogaciones sobre ciertos objetos, lo que producen de comprensión rebasa los propios objetos y empieza a hablarnos ¿de qué? del ser, del amor, de la vida, de la muerte, empieza a hablarnos del otro ascendental. Hay objetos que no resisten esas preguntas o que las responden con más pobreza. Entonces, aquí viene la parte más taller de esta sesión. Así de bote pronto, ¿qué objetos? ya sé que la silla, quitemos la silla, ¿qué objetos les parecen a ustedes que son densos en el diseño y que serían productivos en este sentido? Repito, interrogar críticamente un objeto de tal manera que el proceso de respuesta rebase al objeto. Empezamos hablando del padrino y si a ustedes les gusta el cine denso, si les gusta op, uno empieza hablando del monito y no, y cuando le dijo y de pronto como cuando se murió mi abuelita, como perenganito que ya viste que no superó, no superó la viudez, oye, y su tanito, viste, ahora ya es artista, aquel que era ingeniero, rehizo su vida y de pronto estamos hablando de op, sí y no, estamos hablando de los efectos de sentido de op, y entonces aquí entra lo que Riker decía con la hermenéutica y la interpretación, la interpretación implica un excedente de sentido en el objeto, y hay objetos y objetos, hay experiencia es el excedente de sentido el que nos hace volver y volver a eso, si ustedes me dicen es que la silla tiene un excedente de sentido ontológico occidental y por eso seguimos, ah, pues está bueno, está bien, nomás habría que ver si los alumnos están, si ese, al hablar de la silla produce tal cantidad de conocimiento que rebase a la silla, que nos permite olvidar a la silla, ¿sí? Estamos enseñando diseño y nos la pasamos hablando del autocad y el autocad y el autocad estamos hablando del autocad o estaríamos hablando del excedente de esa herramienta, de qué manera esa herramienta termina transformando todo lo que yo creía que era la herramienta, sucede con la literatura, cuando uno expone a cualquier persona al poema Amor más allá de la muerte de Quevedo, ¿no? Pues cuando la gente lo lee así nomás en seco dice, ay, qué feo, pero cuando alguien se lo recita dice, acá, qué diferente, ¿no? Y cuando uno entiende esos versos donde dice, seré en cenizas, voy a morirme, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado, dice uno, ah, no, pues está bonito, porque entonces yo creía que sabía que era la muerte, pero cuando leo ese poema me doy cuenta, uno, que no sé qué es la muerte, y dos, ojalá así pudiera ser la muerte, el excedente de sentido de los objetos que ustedes diseñan debe ser central desde esta perspectiva del horizonte de la muerte. Decía Javier hace un momento, no hay manera o es muy difícil enseñar a producir un problema de diseño. Es que voy a llegar y voy a pintar la pared. Oye, ¿y para qué? No, para que se vea chida. Sí, pero ¿pa qué? ¿Qué sentido va a dar? ¿Qué efectos va a tener? No, pues nomás se va a ver chida. No, va de nuez. Pero eso implicaría que estos estudiantes pudieran reconocer los excedentes de sentido en otros objetos. Si no los pueden reconocer. Cuando alguien nos dice y dijo Rose hace rato, no entiendo la poesía, ¿para qué me ponen a leer esto? Exacto. Yo necesito acompañarlo con un proceso comprensivo del objeto, es decir, con análisis. Si yo mando a mis alumnos a ver el padrino, pues no sirve. Necesitamos verlo juntos. Saz. Saz. Y yo me pregunto si eso hacen en las escuelas de diseño. Me pregunto si la pedagogía del diseño tiene consideradas estas dimensiones de acompañamiento con los estudiantes. O lo que tenemos es una segregación, una fragmentación del acompañamiento. Este maestro te va a dar clase de X, este de Y y este de Z. Pero necesitas articular los tres. No, entonces, ¿por qué no me van acompañando los tres? No, pues porque la universidad no deja. Porque la, esos son los retos de una disciplina que produce, no discurso. Yo enseño en una facultad donde se produce el discurso, donde los alumnos solo tienen que escribir. Pero, ¿qué creen? Que el maestro de metodología que les pide escribir, el de literatura medieval que les pide escribir y leer, iberoamericana, escribir y leer, redacción, escribir, todos les pedimos lo mismo. Y después de cuatro años, ¿qué salen sabiendo hacer? Medio escribir y leer. Y cuando salen, se percatan que nadie más afuera sabe ni leer, ni escribir. Y dicen, oh, ya entendí. Pero me parece que en diseño hay otros productos. ¿No? Entonces, últimamente, para pensar en los objetos privilegiados. Si yo quisiera estudiar de manera comprensiva un objeto como el padrino, necesitaría alguien que supiera de qué cosa. De banda sonora. De lenguaje filmico, de actuación, de dirección, de vestuario, de continuismo, de edición. Y yo, ahí humildemente, podría hablar de tópica, de temática, de análisis, de la retórica, de la poeta, pero no sería suficiente con lo que yo pudiera decirle. Porque es un objeto denso, relacional. ¿Sí? La literatura tiene la ventaja de que, pues, nomás necesita palabras y un poco de historia de la literatura. Pero hoy en día, para poder leer literatura actual, se necesita historia, cine, música, está bien, cada vez más difícil. ¿Ja? Y entonces, los objetos, el más sencillo que ustedes quieran, tiene densidad, cómo para involucrar a cuatro o cinco disciplinas. En el reto, a mí no me preocupa porque yo enseño literatura, pero ustedes enseñan diseño. Ajá, y tienen un reto institucional, y tienen una forma de enseñar. Entonces, yo les preguntaría, pueden hacerme la defensa de la silla, me encantará, pero ¿qué otros objetos que otros, eh, ¿qué les sugiere esto que están, que he dicho hasta este momento? Las humanidades son un horizonte que permite precisamente rebasar el objeto, rebasar el proceso y rebasar la meta. ¿Nos permite qué cosa? Preguntarnos por el sentido trascendental de lo que hacemos. ¿De qué manera esto que estamos viendo, estos objetos, ¿les parece a ustedes que otro, ¿de qué manera se harían con objetos densos de sentido para enseñar, dice? ¿Alguien? Palomeando la silla por así fuera. Bueno, este, ¿puedo, puedo? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, defendiendo la silla es un poquito, pero un poquito, nada más, porque, este, en mi oficina en la escuela tengo unas sillas Eims, o sea, son, es una silla que fue diseñada por los hermanos Eims y que se ha vuelto ahora a un sentido de moda, pero entonces ahora voy a lo, a lo que quería comentarte y preguntarte. En el Museo de Antropología hay una cantidad de básicas que tuvieron un uso cotidiano específicamente para la vivencia cotidiana, no, el tarro, el vaso, la olla, etcétera. Y luego eso tuvo otro sentido decorativo, y lo mismo en muchas, en muchas culturas, ¿no? egipcias y, y este, griegas, no sé, ¿no? Entonces ahí los objetos tomaron una perspectiva trascendental, ¿no? Y lo que me preocupa ahora es que esos objetos como la silla Eims se volvió ahora una cuestión más de tipo este, quizá elitista o de aspiracional o de otro sentido. Y ahí me preocupa que exista como el museo de diseño ahí en el centro, en la calle de Madero, donde hay objetos de diseño, así se llama. y digo, a ver, eso, no hay ahí un elemento que ya no es trascendental, sino que más bien va en función de una forma de tener un objeto, de validar, de validar un elemento, a lo mejor identifico a mis estatus, ¿no? o con algún objeto, como por ejemplo de culto, como hay un exprimidor de naranjas que parece una nave espacial que no sirve. Y entonces la gente lo tiene, lo venden ahí en el museo y lo tiene de adorno, pero no sirve. Entonces esos objetos de diseño no adquieren esa forma trascendental, sino o cambia su sentido trascendental. Y por otro lado hay museos, hay museos de sillas, ¿no? En el mismo museo en el MoMA de Nueva York hay sillas, ¿no? Como la de Marcel Brewer en la Bauhaus que es una silla como de y que ahora también ya se comercializa y es una silla trascendental o una silla que también tiene o tiene las dos funciones a ver ahí cómo lo podríamos ubicar esa situación. En la defensa de la silla. En la defensa de la silla. Ahora, la silla específicamente es un objeto a través del cual uno puede saber qué significa el diseño. Eso es lo grave. Es decir, ese sentido que tuvo el diseño en este momento de la historia es el mismo que tiene ahora. No. Que de ese diseño sí y que ya no. Ese es un por eso podemos seguir leyendo el Kikot pero no pasa nada si no lo leemos. No pasa nada. Uno no deja de existir ni el mundo explota. Esa es la pregunta. La pregunta es qué dice del diseño como disciplina que esa silla sea único. Implica que es un modelo. Implica que es un lugar hacia dónde llegar, que es una meta. ¿Sí? Se vuelve prescriptivo, no activo. El trabajo de un maestro sería cuál rebasarla regresando al sentido que la generó. Es decir, qué condiciones había antes de esa silla que hicieron que esa silla se volviera un quiebre. Entonces, le metemos tiempo espacios de decir historiquidad y ya no tiene ese valor de culto. Se vuelve, ¿verdad? Ahora tiene el sentido de decir, ah, es que antes había otras sillas. ¿Cómo eran y cómo se producían? ¿Y qué vino a transformar del diseño de sillas? Esa. Ah, pero ya ahora ya no, porque ya ahora ya las ya se desechó, es muy caro hacerlas, hay copyright, etcétera, etcétera. Claro que es un objeto denso, pero fíjate, segundo, estamos haciendo preguntas a la silla que no nos revelan nada de la silla, sino de las condiciones de posibilidad. que eso es lo que creo que los maestros quieren de la silla. El problema es que termina volviéndose un objeto de culto prescriptivo y por lo tanto estático y por lo tanto fuera de la historia, porque además se les saca de su contexto, se pone en un museo. Yo voy a un museo de diseño como este y veo sillas y digo, ¿para eso estudian? ¿Para hacer sí? No, esa no puede ser la respuesta. ¿Qué objetos desautomatizarían lo que desgraciadamente la enseñanza del diseño ya automatizó? Lo llevo a otro campo. La enseñanza de la literatura. Lo peor que podemos hacerle a un adolescente es darle a leer el CIF en la secundaria y decirle esta es la gran literatura. Yo lo leí y estudié letras, ¿no? Pero no por eso, por eso no quería estudiarlo. Estoy vacunándolo contra la literatura. ¿Sí? Claro que el CIF es una gran obra de la lengua española y necesitaría acompañar al estudiante leyendo en su casa solito y decirle mira, aquí pasa esto, pero eso no va a pasar. Entonces, como no va a pasar, mejor que les ponga los que lean son las niñas que sueñan con trilobites de Marta Riva Palacio que es una gran novela joven. Y entonces los muchachos llegan con ideas, con anécdotas, quieren escribir, ¿sí? ¿Por qué he elegido un objeto denso que hace revela el sentido trascendental en esa circunstancia? Y yo no sé si la silla siga haciendo eso en diciembre. Porque necesita hacerle ese trabajo de interrogación comprensiva que hace la reflexión, la historia de un problema, ¿no? Y la retórica. Aquí tiene Lucero desde hace ratito la mano levantada, ¿la escuchamos? Sí, sí. Hola Mariana, voy a empezar. Primero, muchas felicidades por el seminario, está muy interesante los puntos que nos planteas a través de la interpretación de los signos y significación. Y yo creo que un tema que a mí siempre me ha brincado desde el diseño es esta impronta que le damos nosotros al objeto que utilizan los médicos, específicamente los ginecólogos en el cuidado de la mujer. O sea, eso es como, ese sí es un objeto denso que tiene muchas preguntas dentro del diseño, pero que parecería que no nos atrevemos como diseñadores a plantear. Por ejemplo, esta cosa que nos va a ver los espejos vaginales, no sé por qué o esto que hacen de las mastografías en donde a uno pues lo jalan, lo aprisionan, lo aplastan para que a uno le puedan hacer un estudio. Yo no creo que a ningún hombre lo jalan, lo aprisionan, lo aplasten para hacerle ese tipo de estudios. Entonces, aquí viene como esta pregunta, estos tipos de objetos densos en donde parecería que no estamos entendiendo a nuestros lectores ideales o ni siquiera estamos observándolos como si hubiera Humberto Eco, observar cuál es el lector ideal para ese tipo de textos, para ese tipo de objetos. Y también entiendo que desde la parte del C, desde la parte de enseñanza y diseño, no hacemos estas preguntas densas de decir, bueno, ¿qué pasa con estos objetos? Alguna vez me recordó elementos que se usaban en la Inquisición y por ahí fue rastreando esta huella de estos objetos que dije, ah caray, pues se usaban para allá, pero pues no cambiaron tanto de la Inquisición acá, ese objeto por lo menos trascendentalmente no. Tiene muchas preguntas las cuales podríamos, deberíamos contestar desde diseño y no, no les hacemos. Fíjate que has dado con un objeto padrísimo, el pato o el espejo vaginal, ¿no? Claro que es un objeto denso, pero ¿para quién? Decir, son instrumentos de tortura y eso te da el sentido ¿para qué? ¿Para qué debe ser un objeto que se introduzca en una parte del cuerpo que tiene una carga simbólica, social, cultural, ¿no? Que es la vulva y la vagina de peligro, ya sabemos ahí la vagina dentada, el miedo, sabemos que la medicina, la medicalización del cuerpo en el 19 es masculina, es decir, quien te va a decir a ti mujer es, entonces, ese objeto está diseñado ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? La tortura. Ah, pero es que si lo decimos se oye feo, pero ese es su sentido trascendental, es decir, el cuerpo femenino no merece que se le trate porque no vaya a ser que le guste, tenemos ahí un asunto del cual no queremos hablar, el placer en la medicina, la medicina es un discurso que se construyó no a partir del placer, por eso hacemos estas preguntas oye, ¿para qué tienes que meterle el espejo? Pues para ver tal cosa, oye, y se lo tienes que meter así y volviendo a lo que tú decías ¿a poco los señores les estrujan o no? Pues imagínense una testiculografía donde se aplicara la misma tecnología que la mastografía inmediatamente habría una serie de propuestas de diseño es decir, ni siquiera se pensó en que fuera un instrumento de tortura pero no, como tú bien dices estas palabras decirlo así vuelve a lo trascendental ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo cuando nos resistimos a diseñar otros objetos? Estamos manteniéndonos validando legitimando esos sentidos ulteriores tú mujer si te vas a examinar la vas a pasar mal y es algo que todas decimos no, yo ni me la voy a hacer no, la última vez hubieras visto me dejaron una más larga que la otra ¿no? ahí muere con sus manos y claro que esto lo podemos trasladar a otros asuntos por ejemplo el casco en los trabajadores de la construcción la única manera de obligarnos a usar el casco es vigilándolos a pesar de que es para su protección a pesar de que está la cultura de la masculinidad hipersexual a que no lo hace sin casco a que no lo hace sin protección a que y ahí se matan o sea tenemos estos mis porque no estamos haciendo las preguntas no por el objeto sino cuáles son las condiciones de posibilidad para que ese objeto haga lo que tiene que hacer entonces estoy completamente acudo contigo pero ¿qué pasa si tú dices eso? si tú dices el espejo vaginal es un instrumento de tortura hay que volver hay que rediseñarlo la linchan la linchan ¿qué tendrías que hacer? tendrías que pensar en un proyecto ¿verdad? de análisis que iría más allá del pato más allá del espejo vaginal tendrías que analizar la propia disciplina ¿no? médica de la exploración del cuerpo ¿sí? y eso toma otra vez ocio tiempo observación involucrarte y aquí viene una cosa que me parece que las humanidades le dan a todo lo que toca vale la pena porque estás apuntando algo que va a transformar la experiencia de todas esas personas que una diga quiero ir a hacer un examen me peleo hago fila no hombre pues que hacen allí ¿no? había un médico muy famoso en Estados Unidos que era ginecólogo y hacía exploraciones vaginales para mujeres y las mujeres se peleaban y su método era secreto pues porque lo que hacía era darles orgasmos y orgasmos y orgasmos porque el hombre había viajado a la India había estudiado allá y descubrió el placer femenino y dijo pero le tengo no puedo decir lo que voy a hacer entonces la señora y los señores llevaban a sus esposas porque decían es que se ven muy felices dejan de molestar entonces hay que llevarlas y se hizo famoso hasta que le descubrieron el negocio por supuesto y pues ya dejó de su práctica médica que ahora tiene otros nombres en occidente ¿no? pero yo te exhortaría Lucero a hacer una propuesta académica seria de largo aliento de muy largo aliento que daría una transformación no sobre el diseño fíjate la terminaría impactando muchas otras cosas ¿no? transformaría a las estudiantes que estuvieran haciendo ese diseño a los médicos que tú entrevistabas pero hay que hacerlo Lucero dice claro y uno tiene que hacer la vida ¿no? y tiene que ganar dinero y uno tiene familia y renta ¿no? entonces sale porque no hay condiciones para hacer pensamiento humanístico en el siglo XXI ¿no? Javier y luego Rose a ver ahí me escucho pero creo que estoy haciendo mucho eco ok ok hablando un poco al rato del sonidero ¿no? ya parecía ahorita que iba a mandar salud pero bueno bueno creo yo creo yo que este cualquier objeto se puede analizar desde el diseño toda vez que por diseño se entienda como una disciplina que materializa experiencias y no objetos es decir realiza artificios que son el resultado de una articulación política económica social tecnológica ética espacio temporal para satisfacer una necesidad existencial y axiológica ¿no? que impide el desarrollo pleno de un ser humano es decir dice Rose que la repitas porque ya está como yo ahí está la punta es decir un propósito específico que estaba impedido y en descargo de la silla o de cualquier otro objeto tendríamos que analizar lo trascendental de la silla no en sí misma sino como satisfactora de descanso o de para socializar o para platicar o para ligar o para comer o para leer ¿no? pero esto también implica que el diseño es un trabajo multidisciplinario ¿no? y eso también implica que en este análisis tendríamos que estar acompañados de un grupo precisamente pues sí multidisciplinario que nos ayude a que estos resultados que como diseñadores queremos proponer pues impacten de la mejor manera a quien queremos mejorarle la vida ¿no? porque luego pareciera que cuando hacemos alguna propuesta en lugar de ayudar pues creo que complejizamos un poquito más la situación creo yo un poquito eso ¿no? fue un poco más comentario una reflexión a partir de lo que estamos aprendiendo y platicando y reflexionando ahorita en este seminario porque seguir centrando el taller de diseño en diseñar objetos y no en ver la trascendencia de ellos creo que es lo que impide un poco pues llegar a las propuestas que hacía hace rato este perdón el quien participó antes que yo ¿no? ir más allá de ¿no? casi siempre estamos centrados en el objeto en sí mismo para analizar el material para analizar este la paleta cromática para analizar la selección tipográfica pero no sabemos cuál es el sentido de ello o qué pretendemos este o qué propósito tiene tiene eso ¿no? tal vez como decía hace un rato este la doctora Mariana los proyectos de diseño tienen un tiempo en el que tenemos que llegar a un resultado que tiene que ser la evidencia de que nuestro taller de diseño se está haciendo de la mejor manera ¿no? y a lo mejor eso tampoco nos permite llegar a tanta complejidad y nos gana el tiempo y ya tienen que hacer algo porque si no luego qué evidencio ¿no? pero este bueno ahí tendríamos que discutir precisamente y ver de qué manera este podemos trascender pues dejen los objetos de diseño trascender el taller de diseño como se ha llevado a cabo desde pues hace mucho tiempo creo que desde la Bauhaus creo bueno ya ahorita 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 lo apunto te lo prometo y lo subo al chat bueno bueno yo yo primero estoy muy contenta en este ocio de estarles escuchando a Lucero a ti mismo y a todas estas ideas aparentemente encontradas las quiero desencontrar pero no necesariamente no me voy a morir si no pasa yo creo que la idea de objeto está siendo no quiero emplear la palabra reducida está siendo muy situadita en design en diseño etcétera que lo poco que he leído pues empieza en Pierce no empecé antes entonces este Pierce yo soy lingüista bueno entonces este si objeto recobrase en la mente del diseñador del pintor del artista de Van Gogh y de todo el mundo la idea de algo que tiro por delante de mí estoy también constantemente pero puede que no consciente que estoy tirando cambio de civilización de cultura de lenguaje de fuentes de información de lo que quieran ustedes llamarle disciplina si quieren que esa palabra está tan trillada que ya no quiere decir nada entonces este le le creería yo que objeto puede ser lenguaje puede ser una planta puede ser mi pulmón puede ser lo que ustedes quieran es lo que tira el hombre delante de sí ¿sí? tira lenguaje presta el oído hace cosas el hombre este yo estaría mucho más sobre la idea de alguna gente por ejemplo Oetler creo que se llama este de Ulmer yo no estoy definiendo a un ni a nadie no soy para nadie partidista entonces este el este Oetler escribe algo así como en inglés en alemán el proyecto el diseño es el proyecto de mundo algo así es lo que traté de entender aunque no manejo muy bien el alemán entonces yo creo que un objeto hay una especie de tendencia humana a vivir todos juntos y a entender las cosas de 50 maneras ahorita pero en un segundo van a ser distintas regreso a Gadamer a la interpretación a la riqueza neuronal del hombre ¿sí? si ya yo objeto lo amplío entonces yo me yo me como yo me situo como un diseñador que hace sillas como un diseñador que hace lámparas como un médico diseñador que agarra y dice cómo tienes que hacer la consulta médica y lo diseñas muy bien para que el niño no se tome no se tome píldoras de más ¿sí? es decir estamos diseñando constantemente mundo día tutti quanti ir venir no únicamente objeto silla u objeto que me parece muy apreciable que estemos hablando de sillas y que lucero haya intervenido con esa brillante cuestión de la mastografía y la otra cosa ¿no? y que metan el feminismo allí y yo añadiría también el racismo ¿sí? porque tiene mucho que ver veamos a Ducel ¿no? en México si es que hemos hablado de México y no soy xenofobia para nada xenofóbica este en México tenemos 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 una idea de que no existe la historia de que no existen las lenguas que están hablándose en el país por 98 poblaciones distintas de que no existió una cultura maya y objetos jeroglifos ¿no? no ningún diseñador se pone a pensar estas cosas de los que yo he conocido yo apenas llevo creo que 14 años con design y yo soy originalmente lingüista y antropóloga entonces que lo que no quiere decir nada porque uno no es yo no creo en la ontología sino en el fenómeno y la experiencia entonces las cosas no son porque yo decidí que tienen que ser es casi ridículo entonces me parece casi infantil perdón entonces este si yo para entender un mundo que me es problemático repito un poquito lo que dije hace un rato si yo para entender un mundo que me es problemático se trate de cerrar la ventana o de resolver un problema de medicina o de lo que fuere si yo necesito yo necesito estar aprendiendo investigando desde todos los lugares la primera vez en mi vida que voy a hablar de ampliar y muchas gracias por favor de traernos a esta conferencia es los médicos te ibas al médico hace 40 o 50 años y el médico decía bueno pues tienes que ir a testes de análisis y luego vas a tener que ir al cardio y luego tal porque yo no voy a poder superar así necesito a todos esos juntos y me voy a amplió la palabra paciente y enfermedad es ampliar mundos acepciones etcétera un ejemplo banal agarren el mejor diccionario del mundo les pone la entrada en gráfica negrita y les pone las cuestiones que los que hacen el DIC deciden que es absoluta primera acepción segunda acepción con ejemplo con ejemplo tercera acepción cuarta y lo que sigue son puntos suspensivos porque cada quien va a reinventar esa palabra disculpen que hable de palabra y no de silla que me va a ampliar el mundo es decir que estoy proponiendo que imaginar imaginar quiere decir hacer lo que yo veo dentro lo que yo individualmente y eso es lo que llamo yo la libertad de pensamiento y de investigación me equivoco no en vez de si ya hago una manta bordada a mano en rojo y verde porque me da la gana sentarme ahí pues si la hago en vez de eso me siento en la feria de la fortuna de acá de Chapultepec porque ahí me siento requete bien pues también lo hago me son especificaciones y especializades para un momento dado en una historia dada una cultura dada y una persona dada en ese instante de su vida que van a cambiar Darwin Darwin si no puedo estar nomás hablando ahí yo te preguntaría ahí yo te preguntaría precisamente lo que no parece encontrarse en la enseñanza del diseño como la manifiestan los colegas es esa conciencia de necesidad de libertad y entonces se vuelve una enseñanza absoluta es la silla ¿por qué no el petate? ¿por qué no la cesta de palma? ¿por qué no? no ¿por qué? y entonces está atravesado por otra circunstancia que veremos en la tercera sesión que tiene que ver con la dimensión política de los objetos ¿no? entonces esto que tú dices es la multiplicidad de sentidos ¿no? Gadamer la hermenéutica refleja la complejidad del objeto pensando objeto como tú lo estás mencionando ¿no? no como la cosa finita ¿no? sino lo que lo que le condiciona la cosa y lo que la cosa hace entonces la idea es pensar que esta multiplicidad de sentidos tiene la potencia de complejizar el mundo ¿no? ese es el asunto entonces yo veo Kill Bill y yo tenía una idea de venganza violenta y de maternidad y de artes marciales después de ver Kill Bill digo ya entendí por qué las señoras que andan buscando a sus hijos tiran estatuas en la calle ya entendí la furia la rabia la influencia la violencia y ya dejo de pensar la maternidad como esta cosa cursi rosa no no la maternidad es fuerza es violencia es poder es rabia me quitaste a mi hija y esta mujer mata como a cincuenta como a mil personas en las dos películas para recuperar a una hija y a la luz y cuenta Interantino hace esta película antes es mucho antes de las excavadoras y de los movimientos y de las marchas y es un director varón pero que está adelante y por eso sus objetos los que producen son capaces de cindir de hacer ilocución muy bien de fundar de mostrarnos que el mundo es más complejo así y entonces resulta que esa maternidad me hace más sentido que la que me han dicho que es no no tú no piensa en el ABC en este país desde el punto de vista de Kill Bill y alguien debió haber matado a alguien pero es tan poderoso el objeto maternidad pensado como pasivo que una buena madre sigue siendo pensada como aquella que es pasiva lo que trae un objeto denso de sentidos es complejizar el mundo el asunto es que objetos además de la silla que fueran atinentes a los estudiantes de diseño les ayudarían a mostrar la complejidad del diseño y del mundo que no es que la silla esté mal pero me parece un repertorio escaso me parece un repertorio voy a ponerles unos ejemplitos para que veamos y ahorita pasamos con Celsi y con Javier este por ejemplo es un objeto que yo yo amo en el momento en que los instructivos para poner el tono dejaron de llevar palabras y se volvieron dibujitos todo hay que agitarlo pero claro si le pones agitar en inglés y luego le traduces con el Google Translator de 1990 nos salen unas cosas que uno nunca agita este fue un avance un quiebre ahora todos los instructivos para la mayoría de los las Nespresso las cafeteras son así son una secuencia de imágenes ¿sí? se dejaron los instructivos que antes tenían que ser de palabras hoy en día casi nadie lee los instructivos de los celulares ¿no? y a veces son necesarios ¿sí? pero ¿qué tipos de objetos? entonces miren por ejemplo este este es un objeto que evidencia cuando uno lo analiza y le hace preguntas ¿qué es esto? ah es un tetrapak ¿y qué es un tetrapak? no oye cuando le metemos historia cuando preguntamos ¿cuándo apareció el tetrapak? ¿cómo apareció el tetrapak? ¿en dónde apareció el tetrapak? resulta que nos tenemos que enterar de que fue la explosión de la producción de alimentos oye pero estamos hablando del tetrapak no estamos hablando del primer momento en la historia occidental en la que hubo exceso de producción de alimentos y escasez de procesos de envasado y transportación y almacén no estamos hablando del tetrapak no el tetrapak fueron sus condiciones de mostrarnos la complejidad del mundo que se estaba desplegando y entonces un diseñador de objetos industrial se siente importante se siente trascendente y creo que eso hace mucha parte porque esto es una responsabilidad este resultado esta presentación que a mí me gusta mucho esta imagen carajo es como se almacena como se transporta si pero además ya olvídense el puro la pura imagen es poético ah mira como caben los cien hay un momento ajá es que es uno de los grandes momentos de la ciencia pero fíjense de lo que les estoy hablando les estoy hablando de ciencia descubrimiento incidir en el tiempo y en el y entonces resulta que este diseñado que quienes resolvieron esto claro que son equivalentes a poetas claro sí 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 pero el asunto es que yo escucho a los diseñadores y no se sienten poetas y no quieren saber de alimentos o de historia o de no espero que sí cada vez espero más que sí cuando vemos las soluciones de las charolas para transportar la comida ahora que estamos nos damos cuenta que hace falta pero que cosas tan contaminantes e inútiles todo se cae todo se bate y nos damos cuenta que allí hay un problema que incendimos este es el tetrapa pero uno se va a la historia del tetrapa es apasionante apasionante uno quiere volver a estudiar geometría ¿no? cuando ve los planos los primeros bocetos de cómo se hizo esto pero les voy a hablar de otro objeto no sé si conozcan a esta señora es uno de los amores de mi vida Temple Grandin una autista que tiene un libro que se llama Pensar en Imágenes lea hay audiolibro hay una película de ella ella es autista con un grado de funcionalidad muy alto porque además es una autista que es capaz de pensar su autismo entonces es una autoridad en el autismo a nivel médico bien ella una de sus gracias fue que cuando era muy niña se dio cuenta que si se apretaba en una puerta fuerte se le quitaba las ganas de golpearse y entonces diseñó muy jovencita casi niña un aparato que es la máquina squishy es una máquina que hoy en día se usa para que a los niños autistas graves se les aplaste y se tranquiliza y tiene una cantidad de diseños pero uno quizá el que la hizo más famosa es esto y es un circuito para ganado vivo que va a ser sacrificado el 50% del ganado que se sacrifica se hace utilizando su diseño que logró esta mujer ir a ver el ganado y pensar como el ganado dice ella entonces me di cuenta que a las vacas no les gusta estar solas me di cuenta que no les gustan los objetos que se mueven raro entonces si alguien colgaba un abrigo o colgaba algo ellas se ponían como locas que estaba solucionando que el ganado no solamente se estresaba antes de ser muerto no solo eso que la carne se lesionaba se maltrataba sino que morían las vacas porque el tropel se aplastaba cuando se asusta entonces ella diseñó pensando como vaca dice ella exactamente entendía entonces que se puso a estudiar pues vacas ganado fue a verlos fue a ver los lugares y sigue dando asesorías oye es maestra es conferencista pero cuando la gente le dice oye mira no está funcionando tu diseño en mi rancho págame el boleto y ahí voy llega y dice pues es que tienes luces aquí no debe haber luces es que no les gusta la oscuridad pero tampoco la luz que haga sombra y entonces dice ella el problema y el problema del diseño dice ella no es que el objeto no funcione es que el objeto no ha logrado hacerse entender a quienes lo van a usar y entonces no importa cuántas veces yo libere los planos de mi diseño la gente los descarga y los instrumenta pero no quieren pensar como vacas y ese es un reto para el diseño y entonces ya la cosa se pone más fea porque que creen como dijo Lorena si quiero diseñar un nuevo pato quinecológico que tengo que hacer no solo tengo que observar e ir no tengo que pensar y estar y vivenciar la experiencia y entonces aquí viene otra vez nuestra triada de las humanidades oiga pero es que yo soy señor y yo quiero arreglarlo del espejo vaginal y las feministas no me van a dejar porque como no soy señora no lo puedo experienciar pero qué tal si se pone a hacer historia de si estudia la anatomía del cuerpo qué tal si y ahí está la triada otra vez reflexión historia sí y la imaginación que eso es la retórica y entonces los renders no son inofensivos y entonces los ensayos no son inofensivos y entonces poner en práctica el objeto no se vuelve el testearlo no, no estamos haciendo testeo no estamos produciendo la experiencia ¿ok? pero mientras sigamos pensando que el render es solo un simulaje que la neta la neta viene después no estamos pintando la potencia del lenguaje de ese objeto entonces Templin Grandin aquí está uno de sus de sus diseños pero imagínense ustedes el 50% del granado que es sacrificado en Estados Unidos utiliza su diseño ella se alía con McDonald's y McDonald's le impone a todos los proveedores que pasen un protocolo que ella ayudó a diseñar entonces si ustedes no están haciendo la muerte del granado utilizando este protocolo que viene acompañado de este diseño no les compro la carne y entonces resulta que para que el objeto transforme y muestre y despliegue la complejidad del asunto ¿ok? requiere de muchas más intervenciones y a los diseñadores yo luego los escucho aislados hay un concurso para un logotipo de un aeropuerto y ahí dice uno ¿pero qué es eso? eso ya no puede seguir pasando ya no debe seguir pasando el concurso de diseño deberían ustedes ser los primeros en la universidad en decir aquí no se van a volver a hacer jamás nunca en esta universidad ¿qué se tendría que hacer? y entonces viene la dimensión que nadie nos busca es la dimensión pública ah no es que yo quiero hacer diseño pero sin política dedícate otra cosa Lorena ¿quieres hacer lo del pato? lo del espejo política es Lucero Lucero perdón ¿por qué no se le digo a Lorena? ya la rebotice disculpe usted para que veas el locutivo de los actos queremos meternos a matar al ganado pues dice yo no estoy hablando vegetarianismo no este es un hecho el ganado está siendo matado asesinado sin piedad yo lo que quiero es que tengan siquiera tranquilidad cuando van a morir podemos debatirlo pero el ganado va a seguir muriendo yo quiero y por mí mientras encontramos una solución a nuestro consumo de la carne ese es otro problema podríamos hablar de él podríamos hablar de los objetos que lo diseñan entonces estos objetos nos revelan precisamente que si hacemos una reflexión si historiamos el problema que eso fue lo que hizo Temple Grandin y si producimos discurso debate discusión entonces estaremos precisamente acercando el horizonte de las humanidades a cualquier que hacer a cualquiera podemos quedarnos sin la filosofía pero les voy a quitar aquí todo esto pero lo que vamos a ver de aquí a mañana van a ser estas cositas básicamente este que es el el rey para mí este libro que les recomiendo se lo voy a enviar a a Ceci para que lo suba si no lo pueden descargar es muy ligero no les va a sonar nada extraño pero creo que todo el mundo tendríamos un entonces no estoy loca entonces sentarme a ver llover es necesario es indispensable para hacer lo que hago ocio y aquí nuestra lingüista nos va a decir es precisamente lo contrario del negocio es la negación del ocio y ya miren la risa del compañero dijo ya se está poniendo más feo porque cuéntanos cuéntanos porque hay un hay un problema con el diseño hay una tendencia desde sus orígenes en el siglo veinte a vincularlo casi exclusivamente con un terminal negocio hay una cultura llamada emprendedurismo que ya va de salida desde hace veinte años pero no se acaba de ir que promueve precisamente la muerte del ocio constantemente en pro del negocio tan así que ya no se reconoce lo que es el ocio tenemos un grave problema de ausencia de ocio es que no estoy haciendo nada eso es bien difícil no hacer nada en nuestra civilización casi imposible sí sí ajá las civilizaciones anteriores por eso la triada humanista nos puede decir si leemos en la historia qué hacían los pueblos antes decimos oye no se pasaban tres semanas de jolgorio sí y luego llegó el cristianismo y le llamó carnaval pero el jolgorio y qué hacían pues beber tener sexo abrazarse bailar cantar hablar y luego el cristianismo le tuvo que poner nombre porque primera no iban a quitar la costumbre eso es imposible yo sabía que tuvimos nosotros lo hacemos de otra manera pero esta dupla de ocio contra negocio para mí es inicial ahora en esta crisis y yo lo reto a que no haga nada no no lo imaginamos no no hay que ver a las criaturas a los niños es que no tengo nada que hacer no pues si quieres te pongo una lista mira la ropa la casa el mandado pagar las ¿no? la cama ¿no? para ir tumbando y escucharlo no solamente es que el negocio sea la negación del ocio es que la base del ocio está en esta dupla de cronos y kairos cronos es el tiempo que se escapa el tiempo lineal los segundos lo mensura ese es el cronos el kairos el tiempo de dios así lo definen el tiempo de dios ¿qué significa kairos? ¿cuál es su representación? la oportunidad el kairos no es un tiempo específico sino un momento del tiempo se representaba con un dios que por delante tenía rizos por detrás estaba calvo pelón y tenía alas como hermes ¿por qué tenía cabello por delante? porque cuando lo ves venir lo puedes agarrar pero cuando pasó no se oye se fue como que no se oye no se te oye también no se oye como que oía ¿me escuchan mejor ahora? mucho mejor muy bien entonces repito cronos es el tiempo lineal pero es un tiempo en términos cuantitativos kairos sería la cualidad del tiempo es el tiempo de dios es el tiempo de la revelación y me van a decir ay que teológica está la señora pero significa este dios que tiene por delante el cabello largo y en la nuca rapado y está alado es decir tiene alitas en los pies como hermes significa que cuando lo ves venir parece sencillo de atrapar lo agarras por los cabellos el problema es que cuando ya pasó no hay manera más que de verle la nuca ¿cuál sería una de las traducciones de kairos? la ocasión la oportunidad lo oportuno cualquier persona que juegue a los albures lingüísticos en México entiende lo que es el kairos porque dices este era el albur que debía haber contestado y no lo contesté y el albur se dice ya me chingo ya fue otra manifestación del kairos es últimamente le llaman asertividad pero yo cuento una anécdota de un dramaturgo español que se llama del valle en clan que era homosexual y vivió muchísima violencia en su y entonces un día lo encuentra un caballero en la calle y la costumbre en España en esta época era quitarse el sombrero y dar el paso el que diera primero el paso pues era más caballero que entonces se encuentran y el otro caballero le dice a valle en clan yo no le cedo el paso a un puto y entonces valle en clan se baja de la banqueta y le dice yo sí y entonces que vivió el otro el otro vivió el kailos si el asunto aquí es que valle en clan vio los cabellos y lo agarró y al otro le tocó ver la nuca ahora en retórica hay muchos estudios sobre el kailos Aristóteles le preocupa mucho porque él dice que el kailos no es azaroso el kailos se produce si el asunto es que todos los ejemplos más virtuosos que tenemos de kailos pues son así espontáneos son anécdotas pero facebook es un objeto kailótico porque fíjense lo que había antes de facebook había correo lector había infrarrojo en los celulares había mensajes de texto había llamada telefónica había videollamadas rudimentarias pero existían y que hizo facebook vio kailos y que hizo voy a hacer una cosa que no sé cómo se llama que no sé qué es pero qué va a hacer la ocasión para que todo esto se articule y cuando apareció facebook que dijeron todos pues si tú como no se nos había ocurrido antes ahí estaba ahí estaba lo que hizo marzo fue crear la ocasión no sólo a nivel del objeto pero sino a nivel de la industria misma lo mismo hizo Napster transformó la industria de la música y su distribución lo mismo hizo Walmart etcétera etcétera que se vuelven modelo esa silla pues la cosa es que cuáles serían los objetos densos de interpretación que están haciendo kairosa ahorita y de qué manera esos objetos a los estudiantes el profesor de diseño los puede hacer que perciban no sólo su significado los interpreten sino que ven cómo hacen cómo transformaron escindieron el tiempo hay un antes y un después de facebook discúlpenme hay un antes y un después del correo electrónico o sea hay un antes en verdad se transformó hay un antes y un después del terremoto de 1985 en la ciudad de México nos cambió a todos los que vivimos aquí vienes a vivir a la ciudad de México y tomó ya tú fuiste del simulacro no haces simulacros en tu escuela y te metes en la dinámica ¿sí? entonces el kairos es el tiempo del oso se logran las oportunidades la ocasión porque estás atento ¿a qué? a lo que está pasando eso es lo que vio Mark Zuckerberg vio oye hay un montón de gente que se manda fotos por email y luego hacen videollamada ya la viste y se mandan música y se sugieren cosas el problema es que tienes que mandar 25 emails a toda tu familia y dices pero no quiero que lo vea perentano entonces tengo que mandárselo aparte y lo que vio fue la ocasión ¿con qué? entonces todos estos objetos que les hemos dado el instructivo con imágenes el tetrapart ¿sí? revelan precisamente que detrás de un momento kairótico hubo una observación ¿no? una integración una articulación una interrogación por la individualidad el correo ¿por qué la gente usa el whatsapp? el whatsapp es un desarrollo en marcha es impresionante lo que uno empezamos mandando mensajes y emoticones y ahora mando el PDF ajá ha vuelto una biblioteca en PDF etcétera ¿sí? caótica tal no sé qué y falta aún ahí pensamiento de diseño sobre las potencias de esa separación ¿ok? entonces pues esta señora yo la amo en verdad en algún momento si la pueden leer la traducción bueno si la pueden leer en inglés está súper bien hay muy buenas traducciones pero además escribe increíble tiene conferencias TED Talk bueno en las TED Talk la parte autista dice uno wow qué impresionante cómo nos hace entender qué es el autista a la película está en HBO nos dice el compañero quiero cerrar con esto ¿qué hace al ladrón? dice Arthur Furbanks el traductor de Calímatro de Calímatro sí sí Calímatro un sofista este dice la ocasión y dice ¿por qué pones cerraduras en tu casa para evitar la ocasión? eso no va a evitar el robo lo que estás tratando de evitar es la el caíros la oportunidad si si llevamos esto a la enseñanza nosotros a veces estamos haciendo eso estamos evitando el caíros del estudiante en lugar de a veces el estudiante aprende a pesar de nosotros es capaz de construir su propio caíros su propio tiempo oportuno investiga pregunta interroga ¿sí? porque tiene una voluntad de aprendizaje que es humana el asunto es que nosotros deberíamos ser un potenciador un amplificador ajá un un a veces un ser coético y decir eso no eso no se debe se puede pero no se debe y entonces tendríamos que hacer una reflexión de por qué no debes hacer eso ajá este ahora pueden hacerlo en términos de renders no andes haciendo renders así nomás porque mira lo que pasa nos demandan ¿no? o sea si tú seguías y luego este Javier y Rose para ya ir cerrando muchas gracias esto está poniendo ser bien bueno gracias yo realmente iba digo esta pregunta que tú nos haces creo que bueno no sé Javier todos aquí pero a mí desde la desde la antigua OIFAD me tuve una maestra buenísima buberó no recuerdo su nombre pero ella justo nos hizo esa pregunta que cuál es el objeto como más importante que pueda hablar de diseño y me acuerdo que entonces yo respondí la imprenta ¿no? y este y ahora que nos estás hablando del Cairos me sigue haciendo sentido precisamente porque pues Gutenberg fue el gran oportunista de su época y bueno y todo lo que desató históricamente ¿no? pero también esa pregunta que siempre ha resonado en mi cabeza sobre lo que hace el diseño los objetos del diseño los mensajes como decía Rose efectivamente todo aparentemente es un objeto pues claro es lo que nos va metiendo cada vez más en materia cada vez más a desdiferenciarnos de lo que no es el diseño porque realmente no somos algo específico ¿no? y creo que efectivamente una de las cosas que me ha quedado muy claro es que eso esas aparentes cosas distintas de nosotros que diseñamos en realidad también son parte de nosotros y en realidad también nos diseñan esto quiere decir que los objetos no son distintos de los sujetos son sujetos a su vez tienen agencia y son producto de cadenas de intenciones entonces no tiene sentido hace poco estuvimos en una expo en Azcapotzalco muy padre de expo grande que tienen los CEAP en Azcapotzalco los centros de la división de ciencias y artes para el diseño y me acuerdo sentarme en una silla vacil hablando de la silla nuevamente la famosa silla vacil y este y nunca me había sentado en algo más incómodo que eso entonces dije y vuelve a mi mente lo que la pregunta la pregunta sobre la silla es una pregunta ya idiótica en el diseño es la pregunta del idiota en verdad es que mis maestros me decían no es que no es una silla es que estamos diseñando una nueva forma de sentarse y y es volver a esta condición restrictiva del diseño o sea te corresponde ahora enseñar a sentarse de una nueva forma como como se hacía en la Bauhaus como se hacía en un con esta condición moderna y moderna de modernidad me refiero y y condiciones de condición de de la modernidad de este hombre que separa el objeto del sujeto y y y quería platicarlo contigo porque también veo que en tu foto de perfil tienes a a este había yala y me gusta mucho porque precisamente esta noción de que hay otras formas de conocer que no reconocen esas espacialidades distintas de la nuestra entonces que me recuerda también esta noción bien padre de nosotros ciudad de que no es que las cosas que diseñamos sean diferentes de nosotros son somos nosotros y en ese sentido pues ampliamos nuestro propio ser nuestra personalidad eso que quiere decir quiere decir que si el diseñador es lo que diseña ay tache han evaluado globalmente son una de las causas de una colapso de una como desee los demasiados libros los demasiados libros que el problema no son los libros que hay libros que no debían existir que debían ser otra cosa o no en esa cantidad o no en esa o no en esa gran pero no no se le oye a la persona no se le oye a la persona que la decisión de que cada quien tenga lo que merece se parece mucho a la de justicia quien si no se oyó a la persona que habló mucho la persona mujer que habló no se le oyó si quien iba cabiendo ay nos dice mariana nos dicen que no se está escuchando lo que dice no lo que dice mariana lo que dijo la otra persona no se entendió nada creo que no se escuchó lo que tú dijiste ceci ah no se escuchó lo que entre ceci y tú entre ceci ah era mariana era mariana era mariana ahorita ahorita lo repito perdón perdón por la interrupción no no gracias Javier tú querías algo más y luego si nada más para este para complementar un poquito trascender el objeto me refería a verlo en términos de este Bruno Latour como no como objeto sino como la cosa que nos convoca la cosa que nos concierne la cosa que nos interesa y que nos pero por supuesto creo que eso es lo más importante porque nos interpela en el sentido de que todos estamos inmiscuidos ¿no? y por lo tanto no es en una sola dirección sino puramente dialógica y también ver un poco la 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 este la el concepto de tecné incluso un poco en términos presocráticos ¿no? como algo que revela algo que es invisible y que ya después se llevó a la técnica pues pero creo que antes de eso la tecné se veía precisamente en ese sentido de algo que hace invisible lo hace visible lo que no era visible y lo hace de la mejor manera en el sentido de llevarlo a una muy buena técnica ¿no? para su génesis otra parte que quería este como comentar es precisamente esta estos ejercicios que luego les ponemos a nuestros alumnos para que puedan empatizar ¿no? este me acuerdo de las primeras veces que tuve la oportunidad de conocer a la doctora en una en una charla y en una conferencia que estaba dando no me acuerdo si fue allá este en la Guam Xochimilco o en Guadalajara pero sacó y comentó un un este un libro que lo sigo usando desde ese día con mis alumnos para que hagan esta empatía que se llama tener un patito es útil es excelente en el sentido en donde un niño hace conciencia de por qué el patito deble y luego al revés eso es buenísimo hay luego este igual y lo lo pueden este conseguir y leerlo o verlo porque la verdad bueno es una joya este eso le ha servido mucho a mis alumnos para concientizar precisamente un poco este pues la actividad del diseñador ¿no? Luego me preguntan mis alumnos bueno y entonces díganos ¿qué hace un diseñador? Ah pues muy fácil un diseñador diseña diseños ¿no? este bueno y otro este la manera en como otra manifestación del kairos creo ya en el diseño y en el proceso mismo del diseño es precisamente eso que le dicen insight ¿no? o esa onda de la yo así se los traduzco a mis alumnos pero como bien decías al final como bien comentaba la doctora el insight es algo que se construye ¿no? y que se hace con conocimiento de causa a partir de que hiciste todo un análisis crítico de una situación que pretendes mejorar por medio del diseño de lo contrario esos insights se vuelven luego un poquito este como tópicos y más con estas estrategias que se ponen luego de moda como el brainstorming o esa lluvia de ideas de las instrucciones que le dan génesis a eso no estoy diciendo que la herramienta sea mala tal vez la manera en aplicarla porque la instrucción en la mayoría de los casos es vuela divaga avienta lo que sea y ya luego de esas ideas a ver que agarramos a mí no me ha resultado la verdad hasta que si es algo como muy consciente y se usan como conceptos que vienen de una investigación es que nos lleva a buenos insights y digo para terminar no sé si el que el que agarró el kairos para con la imprenta haya sido Gutenberg o más bien este Martín Lutero Martín Lutero para poder precisamente utilizar ese medio y difundir la biblia para quitarle un poquito el no a la pues a a los que tenían la palabra de Dios y creo que también por ahí aparte de de eso pues este es el principio de la este de la alfabetización o sea tener la biblia en casa pues nos llevaba a leerla y como hacemos eso pues hay que aprender a leer y muchas cosas pues eso eso lo leí en un libro de este de Rollas Chartier que luego también se los comparto es que eres buenísimo nada más con eso y si nada más rápidamente aprovechando kairóticamente me parece muy bien y el pobre de Lutero creo que se movería en su tumba después de escucharte compañero la cuestión que me pregunto si es que esto puede ser interesante es que por ejemplo Whatsapp no tengo nada en contra lo uso evidentemente Whatsapp tiene detrás una ideología de córrele córrele y este y produce produce texto la pregunta que me hago es hasta dónde vamos a llegar cuando vemos a todo el mundo cruzando las calles de la Ciudad de México hablando con el coso delante de ti entonces hasta dónde hay que juzgar los objetos creados sean de la índole que sea me da igual pintura técnica me da igual los objetos lo que tiramos delante es útil para la salud no voy a esconder que estoy totalmente una ecosofía no 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 pero estás haciendo la pregunta la pregunta ética la pregunta trascendental para qué estás metido en el Whatsapp ah es que estoy hablando con mis amigos en serio estás hablando con tus amigos o estamos haciendo la pregunta por el vacío estamos haciendo la pregunta por la soledad estamos haciendo por el simulacro de la amistad porque la amistad hay que invertirla y a mí me da miedo y me da entonces por eso cuando se hacen estas preguntas que tú estás haciendo o sea para qué me meto el Whatsapp si el Whatsapp te suena a las 3 de la mañana primera cómo es posible que tengas activo tu teléfono que no le hayas enmudecido que no le hayas puesto modo avión que explico o sea tengo una gran cantidad de colegas que están esclavizados a esto porque tienen hijos adolescentes y les digo y cómo le hacíamos antes pues literal te echaban la bendición ¿no? y si no te quedas en la fiesta y no vayas a venir ¿no? pero desde que apareció esto resulta que esto crea una ilusión de control ajá capaz ¿no? pero la pregunta es otra vez ¿para qué? ¿cuál es el sentido de que tengas encendido tu teléfono esperando que el chamaco chamaca chamaque te llame? esa es la pregunta si me hago esa pregunta resulta que no estoy preguntando por el Whatsapp estoy preguntando por mi sentido de seguridad por mi sentido de control por mi miedo ¿que tenga prendido el Whatsapp te quita el miedo? no entonces pues vamos a hablar de otra cosa o vamos a hacer otra cosa ¿no? entonces me gustaría que de esta sesión nos fuéramos con esta frase de Fairbanks con la idea de que para que el ladrón exista o sea no existen los ladrones antes de que de la ocasión a mi me parece maravillosa porque pues es bien fácil ser honesto cuando uno no puede meter la mano en el erario público así todos somos pero si nos ponen en esa circunstancia entonces nos tenemos que imaginar y allí ya entra la literatura la fantasía el simulador ¿sí? no es que todos somos honestos Juan de veras pero si tienes chance en una bolsa de 36 mil millones de pesos y dices güey 100 millones no los va a notar nadie y las auditorías son de de chiste y de pronto ya estás en el reclusorio norte ¿no? ¿dónde la tienen esta señora? entonces esta es una pregunta trascendental parece un dicho ¿sí? pero entonces lo podemos cambiar ¿qué hace a la silla? ¿qué hace a este diseño? ¿qué lo hace? entonces la pregunta se vuelve por las condiciones de posibilidad y si esa silla no se puede usar esa silla es de exhibición entonces no es una silla entonces vamos de otra cosa y está bien ¿eh? pero no sé si enseñar eso como modelo prescriptivo y normativo de lo que debe aspirar a ser el diseño sea algo que un maestro de diseño le va a asumir y si lo va a asumir tendría que asumir la responsabilidad de qué está produciendo en términos de enseñanza ¿no? para mañana mañana vamos a hablar de las otras dimensiones ahorita hablamos un poco del ocio del calos ¿no? pero para mañana vamos a hablar de la historia ya hablamos de la reflexión para que haya reflexión requiere haber ocio pero historiar los fenómenos es algo que yo rara vez escucho en un ver historia creo que me listo la mexicana está re fea yo la leo porque tengo obligación pero no es buena pluma pero hace ratito Ceci que tú decías que los objetos tienen una intencionalidad y que hay una cadena y tal y luego empieza a leer a Marx y dice ay mira este señor ya había hecho esa chamba y él que dice que hizo yo lo único que hice no soy economista yo quería hacer una historia de cómo se generan las mercancías la historia para los diseñadores me parece que es una disciplina que debería ser parte de su columna y no lo es consciente y creo que ni en los planes de estudio bueno ya ya me dieron pues mañana nos vemos con el problema de historiar porque la historia es lo que se produce cuando se historia ajá pero pero es un producto entonces por eso la historia también se pregunta quién está contando esa historia ouch va muchas gracias estamos terminando el super tiempo ya son las dos nos vamos a comer ¿no? provecho hasta ya muchas gracias por su acompañamiento y veré el chat y las preguntas y mañana retomamos también desde ahí ¿va? muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos que tengan buenas tardes hasta mañana amén gracias 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 Gracias.